¡Hey! ¿Qué onda? Soy Jigsaw15001 y sean bienvenidos a un nuevo Plática Tranquil. Número 9, con el Fabi, Fabiruchis, mi primo. 9 capítulos, eh. Ya, 9, güey. Si has escuchado uno, ¿no? Eh, claro. Conociendo al Fabi, creo que los he dejado dos a medias. Sí, o sea, me escuché algo del Dani y algo del Sergio. Ajá. Y no, pues bueno, este sí lo vas a escuchar, yo creo. Bueno, no, a lo mejor no. Pues voy a estar aquí presente, ya lo escuché, ¿entiendes? Bueno, eso, Fabi, me caes de chingada. Pero bueno, Reza, pues ya saben que Fabi casi, pues de repente sale, a veces, ¿no? Como, como... Me congelo. Se congela, porque pues ya, ya, ya esa es la teoría que ya dijo, no, pues yo me congelo, eh, salgo, y luego me congelo un mes o dos y ya regreso a los videos. Sí, estábamos hablando de que en la misma bodega en la que tienen al niño de Movimiento Ciudadano, ahí estoy yo también. Sí, güey. Como que ya, Fabi, ya pasaron dos meses, sale a grabar. Sí, güey. Pues no nomás a grabar, sino que a salir y a vernos y todo ese pedo. Y yo creo que podemos empezar esta conversación, esta Plática Tranquil número 9. ¿Cuál es el motivo, güey, que, 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 pues que nomás quieras salir una vez al mes o dos meses? ¿O qué es lo que estás haciendo? O sea, ¿qué es lo que te está impidiendo? ¿O qué es lo que te está diciendo? No, pues no quiero salir ya tanto en los videos o acá. O sea, porque yo creo que esa es la gente, la duda que tienen todos, güey. ¿Por qué nomás? ¿Por qué el Dani sale más? ¿Por qué el Fabi casi no sale? ¿Por qué acá? Que mucha gente no entiende, pero pues ya estás grande, ¿no? ¿Cuánto años tienes, Fabi? Veinticuatro. Veinticuatro. Veinticuatro este año, pues. Veinticuatro este año. Exactamente. Y pues, la gente quiero que también sepa, ¿qué estás haciendo? Porque, van a decir, ¿qué hace el Fabi? Sí. Pues cuéntales, güey, tú date. Ah, sí, ¿no? No, pues amigos, o sea, yo ahorita estoy ya en el último semestre de carrera. Ok. Y, pues, inicié mis prácticas, entonces, desde inicios de este año, pues, o sea, no he tenido ya tanto tiempo como antes, ni, pues, también, ¿no? No he salido tanto como antes ahí en los videos ahí del Jesus. Entonces, principalmente por eso, ¿no? Porque ya los tiempos creo que no se nos acomodan tanto a ninguno, ¿no? De los dragones. Ajá, y no nomás contigo, me refiero más con el Pato, el Mexi, con todos, porque ya ahorita, pues, la vida, es la, es la, es lo que me dicen, es parte de crecer. Es parte de crecer, Timil. Ajá, es parte de crecer. Y el Fabi, como les dice, está estudiando, está haciendo sus prácticas, y su prioridad es eso, ¿saben? Él no se dedica a esto, si se dedica a esto, pues. Sí, probablemente, ajá. Ajá, que esa es otra, que ahorita vamos a tocar el tema de por qué no te has animado a este pedo. Y, pues, ahorita estamos aclarando ese pedo, ¿no? Que, por eso no sales tanto. Sí. Que, que también. Que también lo aclaramos en el, en el video, ¿no? Sí, claro, claro, pero aquí lo vamos a meter un poquito más de fondo y para que la gente diga, ah, ok, ok. Y no esté ahí de que, uy, uy, ¿sabes? O sea, ¿qué pedo? Y también quiero aclararles a que, pues, la neta, yo tampoco voy a estar ahí presionando al Fabi, que, güey, graba, graba, graba. Porque, pues, al final de cuentas, él tiene sus proyectos, tiene su carrera, tiene, pues, ahorita ya está haciendo, pues, sus prácticas donde, pues, puede tener ya trabajo. Y, pues, no lo anda presionando, ¿sabes? Él tiene su vida, yo tengo mi vida. Y es algo que, pues, la gente tiene que respetar, ¿no? Tiene que respetar que cada quien tiene su vida. O sea, no pueden forzar algo porque, pues, sí, yo sé que han de decir, ah, es que me gusta cuando se juntan todos. Me gusta cuando están todos juntos y están diciendo, sí, güey, a nosotros también. A nosotros también, pero el peor es que la vida no es así, güey. La vida se puede juntar, nos vamos a juntar, como pasó cuando nos reuníamos todos los trabones, pero no siempre. O sea, ya son... Se vuelve, o sea, estadísticamente se vuelve menos probable, ¿no? Ajá, se mueve menos probable, o sea, no mames, con el pato pasó un año, güey, ¿sabes? Y nos volvimos a ver, güey. Quién sabe, a lo mejor después sean tres. Ah, sí, y aparte cruzándose esto de la pandemia, ¿no? Sí, la pandemia también nos afectó un chingo a los tragones, ¿no? Y hay algo que, pues, también... A mí, a mí, a mí no... Ah, perdón, me trago, pero a mí me molesta un poquito más. No me molesta, sino que a veces... Aquí me voy a meter un poquito ya más personal. No es que me moleste, pero a veces yo, pues, quiero ver al Fai más seguido, porque es mi primo, es familia. O sea, yo a veces con mis amigos entiendo y todo ese pedo, pero, pues, uno con la familia, pues, yo sí... A mí me gusta ser cercano, ¿sabes? Y, pues, el Fai, pues, es una de las personas que ha estado conmigo, pues, yo... Ya hicimos hasta un tag aquí en el canal, si no lo han visto, hay un tag que se llama el tag del primo, donde hablamos de cosas muchas personales. Entonces, el Fai, pues, me ha acompañado desde... Yo creo que desde que tengo conciencia haciendo videos. Lo he dicho muchas veces. El Fai fue uno de los que hizo que empezara a hacer videos en YouTube. Esas grandes anécdotas. Esas grandes anécdotas. Cuéntales, cuéntales, güey. Los contamos de una... Pues, creo, o sea, tú ya los has contado, pero igual para la gente que no sabe... Es el de tu boca para que me crean. Así, porque le dices... No, digo, ¿sabes? Lo ando inventando todo, seguro. El Javi... Digo, el Fai nunca da fe. Es que, güey, como tú casi no hablas y no te gusta tanto así como que ser muy... Así. Sí, pues, comunicativo. Ajá, comunicativo. Pues, mucha gente no sabe que eres mi primo, güey. Y yo creo que mucha gente viendo este podcast, Dani, dice... Ay, no mames, son primos. Sí, son primos. Sí, y al... Y ahorita nos acaban de decir que nos parecemos, ¿eh? Ajá, sí. Pero según yo, no nos parecíamos tanto, pero bueno. Sí, la gente que... La gente que coincide muy diario con nosotros sabe que sí, pues. Ajá. Y tampoco sabe... O sea, también lo dije en el podcast con el Dani. Tú eres... El Dani es tu hermano y el Rico Mamón también es tu hermano. Son tres hermanos. Y por los que no hacen progresa, son de parte de mi mamá. O sea, el papá de Fabi es hermano de mi mamá. De su mamá. Y la familia que tenemos nosotros es muy chiquita. De parte de mi mamá nomás. Ajá. Es mi tío y una tía. Y una tía, pues, no tiene hijos, no tenemos primos. Y, pues, somos literal. Ajá. Nomás tengo tres primos, güey. Ajá. Sí, pues, de parte de mi papá. Yo te tengo a ti, bueno, y a tus hermanas. Ajá. Y tú nos tienes a nosotros. Sí, pues, nomás son tres. De parte de mi papá son un chingo. Son... Son... Sí. Son como veinte a la madre, güey. No me acuerdo de nombres, así te la pongo. Pero a lo que voy es que Fabi ha estado más cerca de mí por otras cosas más personales. Que no vamos a poner a decirlo aquí porque son personales. Ajá. Y, pues, al Fabi siempre lo he visto, pues, como mi primo y hermano. Y yo te lo he dicho a ti, güey. O sea... Sí, aparte que, pues, tienes buenas hermanas tú. O sea, güey. Sí, haz de cuenta. Eso también. Como yo tengo tres hermanas, nunca tuve, pues, hermanos. Siempre quise tener hermanos. Y al Fabi, y al Rika, y al Dani siempre los adopté como... Hermanos, güey. Nunca... La verdad, sí, son mis primos. Pero yo siempre los vi más como hermanos porque... Eh... Aquí es donde va a empezar el acto y quiero que las sigas tú, güey. Ajá. Que antes, todos los veranos, yo me iba a... A veces me quedaba en tu casa un mes, güey. Y jugábamos Nintendo, güey. Sí, ajá, era de... De quedarte ahí un rato y, pues, te traía los juegos de GameCube y así. Y jugábamos un... 64 de ese, güey. 64, de hecho. Y, pues, era la neta, pues, literalmente todos los días estar jugando, ¿no? Y estar, eh... Pues, ahí comíamos, jugar y, pues, y hacían otros... Y desvelarnos y... Ajá, y desvelarnos. O jugar food. Ajá. Y, ah, bueno, no sé. Iba a pasar a lo de la anécdota de los videos, ¿no? De cómo iniciar. A ver, dale, dale, dale. Es que quiero que hables, güey, porque lo dicen. So. Es que decía, es el de Inventa, el Sa. Ajá. Ah, pues, es que el Fabi, como no es mucho de hablar tanto. Sí, pues, y tampoco es como que me pueden ver en otras redes. Ajá, ajá. Yo son de adentro y ayudo para que saque más, pues, recordarle y acá, pues. Pero, pues, date, Fabi. Eh... No, sí, pues, o sea, cuando nos juntábamos los veranos, era, pues, jugar mucho, o sea, videojuegos. Eh... Gamecube y así, no sé, no recuerdo, el Mario Strikers, no sé. Es que tú tenías el Mario Strikers. El Mario Party también era muy, también era uno muy, muy querido por nosotros. El Monkey Ball. El Monkey Ball. Eh, sí, el Monkey Ball era, o sea, la, el top, ¿entiendes? O sea, la cereza, el pastel. Porque la gente que lo ha jugado es de unos monitos que están en unas bolitas. Y que tienes que ir pasando mundos, ¿no? Y explicándonos todo. Eh... Y está muy divertido, no sé, o sea, no se entendía mucho. Y como era por niveles y se iban haciendo más complicados, era como que, ah... No, y me acuerdo cuando compré ese juego, fue, fue cuando, pues, iba al Tianguis. Ajá. Y lo cambié por un juego de 64 y dije, ah, se ve chido acá. Pero yo no sabía, güey. Dije, me arriesgo, vamos a por algo nuevo. Y me acuerdo que lo empecé a jugar. Y al principio dije, ah, son niveles y lo dejé ahí, güey. Pero son de esos juegos que cuando los juegas con amigos o con tus primos. Es muy divertido. Como Mario Party, pues, la neta, ¿quién juega Mario Party solo? Exacto. Nadie, güey. Nadie, nadie. Si juega solo. O sea, Mario Kart también, ¿no? Ajá, Mario Kart. Mario Kart a veces sí, porque tienen multiplayer, ¿no? Ah, bueno, tal vez. Pero, pues, ¿quién juega Mario Party solo? El que juega solo. Sí, o sea, es para hacer... O sea, desastre con tus compras. A huevo, pues. Y el Monkey Ball era ese, ¿no? Que el Monkey Ball también se puede jugar solo. Sí. Pero, la neta, con amigos está bien chingón porque, ah, yo no lo pasé. Yo no pasé la misión. Y te lo pasaba a ti el control. Sí, eso era lo chido. Y como se iban volviendo más complicados, o sea, estábamos en ese equilibrio perfecto en el que el juego era lo suficientemente complicado para hacerte entretenerte, pero lo suficientemente fácil para poder pasarlo también. O trabajar en conjunto, ¿sabes por qué? Sí, de que acá tú eres el que está pesado en estos niveles. Acá tú ya entras. O de que era un single player. Ajá. Y de que vamos al siguiente nivel. Primero tú, Fabi. Ok, lo pasaba. Ah, sí, sí, y cuando perdí al Fabi, me lo pasaba a mí. Ok, pasó dos niveles, perdía, se lo pasó al Rica. Pasa tres niveles al Rica, pierde otro, se lo pasa al Dani. Y así era. Y era como que vamos a superar todos los niveles en equipo. Y ahí estábamos hasta las cuatro de la mañana jugando bien perro. ¿No te acuerdas? Sí, sí, que nunca, alguna vez leí un dato así, de que ese juego se lo ponían a estudiantes de medicina, que les ayudaba a los reflejos, eso. Porque como es un juego en el que tienes que tener mucha precisión, porque a veces que tienes... Y paciencia, güey. Y paciencia. Y a veces tienes que pasar por un caminito que es súper delgado y no te puedes ir para ningún lado, o sea, porque si no se cae el monito y pues pierdes. Se lo ponen como que a estudiantes de medicina. Entonces, en Estados Unidos, ¿no? Alguna vez leí algo así, ¿no? Que es algo del Fabi, que mucha gente no sabe. Pero el Fabi es mucho de investigar. Ve algo y busca todo, güey. Por ejemplo, no sé, güey. Ve este vaso de Carl Jr. Ah, le llama la atención. Ah, voy a ver quién inventó esa madre. ¿Por qué? Porque no tengo nada que hacer. Sí, güey, casi, casi. Si me da curiosidad, digo, güey, ¿habrá alguien que lo inventó? ¿Habrá alguien que tiene la patente y la...? Y al Fabi es de esos de que estás hablando y de repente, ¿sabías que ese tal 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 tal? Así como ahorita. Sí, güey. Se los ponen los médicos. Sí, pero eso me lo topé porque, pues, es un juego... No, pero espérate. Es que es un juego que sí me gusta mucho y que, de hecho, te voy a contar. Quiero que sí te conté, ¿no? Mi compu no lo corre, ¿no? Mi compu no es tan buena. Ah, es un emulador. Hay emulador, ajá. No sé si se puede decir esto, ¿eh? Sí, sí puede, no hay pedo. Hay emulador de Gamecube donde puedes descargar juegos y, pues, jugarlos en tu compu. Y hace poco, la laptop de una amiga sí tiene buen procesador y, pues, para correr bien los gráficos. Y descargué el emulador y descargué el juego ahí, el Monkey Ball, y me lo volvió a pasar todo a mí. No, mames. Si que hay bases, se huyó ahí para el DS. Creo que para el Wii también salió uno o para el Wii. Pero, pues, estaría chingón que sacara uno para el... No sé, a ver si sale otro. La gente es un buen juego. Si no lo han jugado, pues... O si ya lo jugaron, comenten hasta aquí abajito, ¿no? En YouTube y en Spotify, pues, vénganse a YouTube. Ajá. Sí, me lo descargué y sí recuerdo que estuve... Y no me tardé tanto, o sea, sí dije, de chiquito sí era más difícil. Ya de grande. Sí, sí, pues, que de grande ves. Y lo chingón es que ahora también, pues, puedes ver tutoriales de... Ah, ¿cómo le hizo? ¿Por qué lo pasó? Ah, sí, antes no existía YouTube, amigos. Antes... Y nos habíamos inglés. Y batallamos. Sí, pues, antes de que... ¿Cómo pasó este nivel de Zelda? Sí, pues, y sí te ponían a veces instrucciones, pero estaban en inglés y entonces era de que... No, era raro tener internet en esos tiempos. Ajá. O sea, y tengo muchos amigos que me dicen que aprendí un inglés con juegos. Sí, sí, güey, mucho. O sea, yo no, ¿no? Pero... Sí, güey, no, yo tampoco, o sea. La mayoría sí. Porque tampoco fui tanto de jugar así demasiado, pero esos juegos sí, ¿no? Los de GameCube y así. Y íbamos a decir lo de... Ah, sí, porque... Ajá. Y lo de que cuando hacía los veranos, muchas veces, o sea, en un cumpleaños, me... No recuerdo qué cumpleaños fue. Ajá. ¿Fue de alguna edad antes de los 10 o después? Sí, güey. Yo tenía unos 14, güey. Sí. 14 o 13. Y tú me llevas 3 años, ¿no? Creo, 4. No, güey, 2, güey. No, 3, sí. ¿Vas a cumplir 20? Ah, no, 3, sí, 3, 3, 3, 3, 3. Bueno, el caso es que yo tenía 10 años por ahí, ajá. Y me regalaron una cámara, ¿no? Para grabar de esas de cassette, ¿no? No había... Cassette, acá. Cassette es pinche cartuchones acá. Ajá. Y ya, ¿no? Pues con esa de esta empezamos a grabar un montón de... Pero te brincaste algo, güey. Ah, de mis sueños. Es que se cuenta que al fail le regalaron una cámara, su papá, porque me acuerdo que alguna vez le pregunté a mi tío, que pues el Fabi le decía que no sé qué, quiero ser cineasta. Sí, güey. O sea, a lo mejor no te acuerdas. No, no, sí. O sea, sí me acuerdo que lo decía. Sí, sí lo decías. Y quiero ser cineasta. Oye, me dices, estoy hablando muy recién. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, que quiero ser cineasta y que, ¿sabes qué? Yo no sabía, pues, ya de repente. Estoy hablando que eso ya después supe con mi tío. Eh, ya de repente que el Fabi me, una vez me tocó un verano, eh, que fui pues a su casa y lo vi que está grabando unos muñequitos de plastilina y muñequitos normales. Y luego le decía, ajá, se dijo, ándale, Fabi, ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo? No, pues estoy haciendo una película y la madre es stop motion. Y que, guaya, grabo aquí un poquito y aquí y luego le corto y así yo, ah, cabrón. Y en aquellos tiempos era grabar, eh, clip por clip. Sí, pues, o sea. Ajá. Y no era, ni, no era cámara de fotografía, pues, era de video, era más complicado todavía. Sí, pues, ahí no los podías pasar a la compu. Porque no los editabas, pues, era. Sí, pues, era como si iban saliendo ahí en la cámara, ya que corrías el, el cassette, pues, como se viera, ¿entiendes? Ajá, y dije, ah, chingón. Y ahí me enseñaron los resultados el Fabi. O esta perro eso. Y de repente un día, eh, estábamos yo, él, el Rico, el Dani. Y a veces también sonían tus, tus otros primos, el Benja. Y de que no, que vamos a hacer playbacks. Sí, hacíamos playbacks de Green Day. Y de, ¿cuál te lo vas hablando? De Linkin Park. Linkin Park y Green Day. Porque en esos tiempos el Fabi era súper fan de Green Day y Linkin Park. Era, esos tiempos, mi, mi correo es así. Bueno, tiene Green Day en el, en el correo. O sea, sí, era súper fan de Green Day. Me acuerdo que ponía rolas y, y nos, y ponía la cámara a grabar. Y yo, o sea, una batería de, de almohadas. Ajá. Tu papá tenía una guitarra que nos, bueno, ni se la pedíamos, pero estaba, no la grabábamos. Una acústica y una eléctrica. Y un piano, ¿no? Sí, bueno, ni un piano. Nos poníamos así lo, y salíamos haciendo playback. Y el Fabi siempre salía cantando. Pero ya me acuerdo que siempre te corregía porque, Fabi, güey, es que no haces bien el playback, güey. O el Fabi agarraba, por ejemplo, este es el micrófono. Y, y el Fabi cuando cantaba hacía esto, ponía, le decía, tienes que, hacía el micrófono. Así le hacía en los videos musicales. Así le hacía. Y el Fabi hacía. O sea, piche, micrófono acá. Y el Fabi cantando acá. Así es en el video. Era el video, no trae micrófono, el cantante. No, pero fingías que tenías un micrófono como si fuera un concierto, pues. Y él decía al Fabi, no mames, Fabi. Y nos turnábamos. A veces yo cantaba, a veces el Rica. Y así, güey, estaba chido. Y lo chingón era que la cámara tenía unos cables que se conectaban a la tele. Y podíamos ver el video en la tele. Baja el resultado, güey. Baja el resultado. Y ahora nos juntábamos todos. Y todos le decíamos a nuestros tíos, eh, vengan. Y ahora lo poníamos acá y todos, de acá, no mames, están chidos. Y así, así fue como empezó. Sí, o sea, bueno, como tú agarras también ese gusto, tal vez, por la cámara. Ajá, me gustó mucho porque me gustaba ver el resultado. Y me divertía mucho, güey, porque estaba, pues, con mis primos, cotorreando, nos reíamos. Y, pues, estaba chido porque era como que, ah, güey, me veía en la tele así, como los artistas, acá hay un perrón. Sí, güey. Qué chido. Y me acuerdo también una, me acordé también que, ¿te acuerdas que grabamos las rolas de la tele, güey? O sea, ¿te acuerdas? Yo traía un Sony Ericsson, me acuerdo. Y, pues, no existía, o sea, me acuerdo que tenías que comprar las rolas, o no me acuerdo. Pero me acuerdo que pasaban las rolas por Disney Channel, las Jonas Brothers. Y las grababas. Y las grababa con el, con el. Directo de la bocina. De la bocina. Ajá. Y hay que, la grababa para tenerla, para escucharla. Que nos gustaban los Jonas Brothers, a mí, al Fabi y al Rika. Y el Danny estaba más morrito, pues, no se acuerda de muchas cosas. Y nos las rolábamos, se las pasaba por Bluetooth, al Fabi y al Rika y a las escuchábamos. O sea, Karen Berger. Gran banda, los Jonas Brothers. O los hacíamos para los playback también. Sí, ajá. Que mucha gente se va a preguntar, ¿y cómo metí la rola? Poníamos el celular en sí de la cámara. Ajá. Y se escuchaba la rola y ya la grababa y ya salía bien perro. Sí, no, no. Bueno, salía bien perro en aquellos tiempos. Ahorita si los diéramos. Ey, güey. Y esos cassettes nunca supimos dónde quedaron. No, ya están muertos. Yo me acuerdo que una vez le pregunté a mi tío Caefo. Y ya le pregunté. Le dije, oye, ¿dónde quedaron esos cassettes? O sea, porque yo sé que están esos videos. Estaban esos playbacks. Estaban los stop motion del Fabi. Y puedo decirlo, hay un blog que yo hice, güey. O sea, me refiero a un blog antes, no un monólogo. O sea, era como que... Yo me acuerdo muy bien lo que dije, güey. Porque yo me acuerdo que estaba en tu cuarto. Pues en el cuarto donde están ustedes tres. Y puse la cámara en arriba de una tele, güey. Y la puse a grabar. Y ya la volteé la pantallita. Y empecé a decir, tenemos una cohete de Kentucky. Y me acuerdo que decía. Estaba haciendo como un comercial, güey. Voy yo a Kentucky, la madre. Y me ponchaba la de esto. Oh, sí, la madre. Y hacía pinchis. Acá cosas bien random, güey. Fue un protoyixa, güey. Sí, güey, fue... Pero te estoy hablando... No existía YouTube. O apenas iba iniciando YouTube. O sea, no existían los YouTubers, pues. ¿Cuándo había sido esa versión? 2006, yo creo, ¿no? Yo tenía 13, güey, yo creo. Entre 13, 12, dos años. Sí, 2006 más o menos. Sí, güey, hace un chingo. O sea, sí, güey. No, man, menos. Sí, por ahí 2005, 2006. Y me gustaba verlos. Y los ponía en la tele. Se los enseñaba el Rick y el Fabi. Y el Fabi, ah, se reían y la chingada, ¿no? Y pues ahí fue donde empezó el inicio. De que me gustaran este pedo de las cámaras. Y los videos, o sea, gracias al Fabi. Ya les conté también en el podcast del Mexi. Que ya meterme a YouTube fue más por el Mexi. Y por volver a tu morro. Y esa es otra historia que ya la conté en el podcast del Mexi. Y así fue como que... A mí lo que me sorprendió. Fue que el Fabi se retiró de eso. O sea, el Fabi era el que quería ser cineasta. Quería hacer videos. Y de repente, no, ya no. O sea, ¿qué fue lo que hizo que te dejaras de hacer ese pedo, güey? Pues yo creo que, no sé. Ya fue creciendo y se fue quitando el hobby. O sea, el cine me sigue gustando, ¿no? Y me sigue gustando, o sea... De que, pues ya es cuando vamos al cine que sí comentamos las películas. Y, ah, mire, está padre esto que hicieron aquí. Y así, todo eso. Igual no tan clavados, ¿no? Tampoco habíamos sido. Pero sí, pues, lo común, ¿no? Pero ya después yo creo que nada más lo empiezas a ver como algo menos realista. Que yo sé que la gente va a decir, no, sigues tus sueños. Y siempre se puede, ¿no? Pero es que también, a lo mejor, fue lo primero que te gustó de chiquito. Sí. Y qué me decís. O sea, me sigue gustando, pero igual y ya tal vez lo veo. Pero siento yo que tú eres más para analista, ¿sabes? Como que... Siento que tú quedas más en ese pedo de que sigue una película y puedo dar mi opinión y mi crítica analística, ¿sabes? Como el líder, Cristóf. Shout out al Cristóf. Al Cristóf. Entonces, es tu ídolo, ¿no? De YouTube. Me gusta mucho el canal de Cristóf, ¿eh? Y siento que tú podrías... O sea, siempre le he dicho al Fabio. Si al Fabio algún día hiciera un canal... Que aquí vamos al tema de por qué no se ha hecho un canal... O no se dedica a las redes sociales. Yo siento que si al Fabio hiciera un canal y hiciera algo así de... Reviews de películas o de... Sí, pues de todo lo que tenga que ver con eso. Es como que ahorita ya es algo medio básico, ¿no? Que aunque hay muchos canales de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, pero siento que tú eres... Podrías hacer algo diferente porque tú no eres de esos críticos tan tóxicos, ¿sabes? Eres... Sí, o el Cristófilo. No quise decir, no, tú solito le pusiste el chaleco. No, no, pero Cristófilo no se fue en ellos. No, no, no. O sea, no tóxico, sino que tú le ves siempre lo bueno, pues, a la película. Puedes hacer una película bien mala, güey, pues le buscas lo bueno. Sí, mon. Se dices, no, sí está culera, pero... Pero hay cosas ahí que te pueden gustar. Pero lo dices de una manera bien, pues, o sea, que no... Sí, pues igual y no me pongo tan... Ajá, exactamente, exactamente. Sí, o sea, no somos tampoco tan clavados, tal vez no somos todavía, ¿no? Por eso sería una crítica bien, pues, así como... Güey, siento que tú serías como un Andrés Navi. Andrés Navi, de hecho, me cae bien también. No sé si sería tan fan, güey, pero sí. Pero sí, siento que tus opiniones serían como las de Andrés Navi. O sea, a lo mejor un poquito más todavía más relax. Todos tirándome, que me cae Andrés Navi. Sí. No, pero así me imagino yo, que yo creo que es lo que podrías hacer de contenido en YouTube. Ya, ya me está queriendo. No, no, no. Es algo que hemos hablado hace mucho. Pero no lo has hecho, ¿por qué? Eh, pues, el rollo que, o sea, yo creo que a mí, o sea, me saca mucho de esto el rollo de, pues, ya ves, ¿no? De que te reconozcan y todo eso. Que ya me ha pasado y, pues, o sea, no es que me moleste y nada, pero, pues, no es algo a lo que... Te incomoda. Sí, ajá, es algo que me incomoda y es algo que, pues, no sé, o sea, no me gusta. Me han dicho, o sea, pues, a veces me han dicho que no, pues, si fuera un canal donde no sale tu cara o algo así, pues, tal vez, no sé, ¿no? Pero igual no, nunca me lo he planteado así y, pues, es principalmente por eso de que... O sea, te funcionaría si nadie te conociera, pero ya te conocen. Ya, ya, ya estinguen tu voz, ya saben cuál es tu voz. Si te hicieras un canal ahorita de Tops o algo así de... O de Anion Star, ¿no? O analizando una película, pero con puras imágenes detectan. A esa voz la conozco ya, pues. Sí. Si antes de que hicieras, fueras conocido, lo hubieras hecho, pues, no hay pedo. Ajá. Pero ahorita yo creo que aunque lo hagas con, con pura voz, van a saber que, pues, eres tú, güey. Sí, sí, pero creo que es principalmente eso, o sea, el rollo de la, no sé, de la discreción, privacidad. Igual no es como que, ah, la torre, ¿no? Soy Justin Bieber, Justin Bieber, de que se están afuera de su casa y así. Pero es que sí está cabrón ese pedo. Es algo que tenemos que lidiar la gente que, pues, se dedica a este pedo, a las redes sociales. A las redes sociales, ajá. Y no nos, no estamos diciendo que somos bien famosos y acá, pero en los torranchitos sí nos ubican. Pero, pues, no, no es muy seguido, no es muy seguido. Sí, a mí no es seguido, ¿no? Ajá, no es muy seguido. Igual no es algo que me, que me incomode tanto, ¿no? Como a otra gente que ya ves rubios ahí que, pues. Claro, claro. Pero, por ejemplo, a eso es a lo que vamos, que a lo mejor eso también te dice que te impide. A la verga. Pues sí, me gusta hacer videos y todo ese pedo, pero a mí me gusta que me reconozca mucha gente. Y siento que si salgo más videos, pues me van a reconocer más. Y a lo mejor digo, a lo mejor no salgo tanto. Y ya, tan. Que no sé, lo estoy diciendo yo, a lo mejor tu pensamiento es otro. Pero sí, o yo entiendo ese pinche. A mí sí me gusta que me reconozcan y chido, porque significa que estás haciendo un buen trabajo. Ajá, y te reconocen, pues, tú. Y te reconocen. Pero sí hay momentos, sí me ha tocado momentos incómodos que también la gente se te queda viendo como si fueras un animal de zoológico, güey. Y no se acercan, pues. O sea, es como que nomás se te quedan viendo. Y de repente te mandan el mensaje. Es el jixe. Te mandan el mensaje. Güey, te vi en el mall. Te vi aquí. ¿Y por qué nunca saludaste? Me dio pena. Pero ahí estuviste una hora viéndome, güey. Ajá, o sea, me hubiera saludado y hubiera sido menos incómodo para mí. Sí, güey, ya lo se ve de chido. Y hay muchos que se te quedan viendo, güey. O a veces que de repente te ubican tres y te piden foto y llega una persona que ni te conoce. Pero, ay, foto. ¿Qué haces? Y no sé, güey. Sí hay veces que incomoda, pero hay veces que sí está chido también. Pero sí estás ya en el ojo del huracán. Ya estás en el ojo público. Que, pues, te va. O sea, ya estás ahí. Pues, te va a estar viendo a alguien. Y sí a veces se incomoda. Y yo entiendo al Fabi. A mí tal vez me pasa. No estoy acostumbrado. No estamos acostumbrados a eso. No sabíamos que nos iba a pasar esto, yo creo. Sí, yo creo que tú menos. Porque tú iniciaste, pues, literalmente de lleno en el canal. Y más morro, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Más morro, exactamente. O sea, yo ya... Y es algo que vivo día en día. Pero es algo que también me ha hecho que salga menos, ¿verdad? Qué loco. Sí. No sé si a ti también, pero... Yo creo que... Ya, güey. Casi no me gusta salir. Y soy más de... Ya, siempre en mi casa. Pues, yo digo, siempre he sido así. Así que no es como que... Sí, 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 también. Pero como que ya... A veces me engento. Y no por mamón de que, ay, me reconoce la gente. Ay, ay, ay. No, pero no sé, güey. Como que ya no... No sé si ya estoy muy grande o estoy madurando que... No porque me reconozcan, sino que a veces... Escucho muchos ruidos, güey. Mucha gente y como que... Ay, a la bestia, me engente como que... Uy, güey. Que... Somos señores. Sí, sí, ya me siento señor a veces. Pero pues... Ese pedo que mucha gente no lo entiende, güey. De ese de que te están reconociendo cada rato. Y a veces que dice el Faye que le molesta. Se entiende, güey. Porque pues... Bueno, no que me molesta, me incomoda. Porque nunca... Sí, o sea, yo sé que no estoy incomoda. Porque yo he visto cómo reaccionas. Sí, o sea, igual y la gente me ve incómodo. Pero, o sea, espero que no me vean molesto. No, no, no. No estoy, pues, molesto. No estoy molesto, sino que el Faye... No está preparado. Y no sabe cómo reaccionar. No sabías cómo reaccionar. Y creo que hasta la fecha a veces... Cuando te piden una foto... Ah, sí, sí. Y... Y ah, güey. Pero yo... Me tocó verlo el Faye que... Yo puse un poquito saludos a un vato que me reconoce en el Derry Queen hace poquito acá. Pero el Faye no es de esas personas que, por ejemplo... Que aquí es donde podemos ver la diferencia. Yo a veces que me encuentro un seguidor en una foto. Ah, Simón, chido. Y a veces el seguidor como que quiere sacar plática. Creo que te ha pasado. Que acá, ¿qué onda? Ah, Simón, qué rollo. Sí, sí, sí. Y al Faye cuando le empiezan a sacar plática como que... Ah, sí. Ah, bueno. Ah, sí. Ah, pues... No, pues... Como que tú no sabes cómo interactuar. Sí, pues, ajá. De que... Sí, pues, ponerme a sacar plática como un extraño. Sí, sí, sí. No es algo que comúnmente haga, ¿no? O cómo decirle... Pues, chido, pues, bye. Ajá. O sea, porque a veces yo que... Una foto, ah, Simón, que... Fierro, ¿qué? Sí. ¿Todo bien, güey? Sí. Ah, fierro, ya sale, pues. Ajá. Y tú eres como que foto y yo te quedas. Sí. O sea, esperando que se vaya o... O qué hago para que me pueda ir. O sea, que normalmente no me pasa eso, pero sí me ha llegado a pasar, ¿no? Pero normalmente sí es de que, ah, pues, saludamos y luego... Sí, pero ya sabes que hay otras personas que quieren cruzar esa línea de que... Ah, quiero platicar contigo. Sí, te voy a hacer plática. Que está bien, ¿no? No está bien, sí, sí, sí. Ajá. Nada más soy yo tal vez el que... Sí, 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 sí. Claro, creo que también a veces hay ecuaciones que hay gente que quiere incomodar. Ah, ok. Que quiere, ya sabes, de que... Meterse un poquito en tu vida personal. Que, pues, no mames, ¿no? Pero, pues... Pues yo entiendo al Fabi, ¿no? Y yo creo que eso también se puede agregar a la lista de por qué casi ya no sales en los videos. De que, no sé, pues, a lo mejor... Aparte de todo lo demás, no sé, como que es un... Sí, 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 sí. Todo se junta. Y, pues, como digo, todo esto empezó por una cámara de cassette, güey. Y llegó a esto. Y la neta... De hecho, por eso también les digo, Fabi me ha acompañado desde que yo inicié mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube se inició en el 2011. Uno de los primeros videos que hizo de mi canal de YouTube salió el Fabi. ¿Te acuerdas? Que ese no existe, ese video. Pero... Pues, yo me acuerdo que el Fabi fue en el 2011, güey. Que el de la tortilla... De la tortilla atómica. En la cocina esta, güey. Sí, en esta cocina, güey. Y... Y te acuerdas que me acuerdo que le decía al Fabi, vamos a actuar en la madre del Fabi. No, pues, acá. Ahí era más de sketches, ¿no? Sí, ahí era más de sketches. Pero bien cortitos de un minuto acá. Sí, sí, pues, era literalmente probando el contenido. Hicimos muchas cosas. Te acuerdas que hicimos un sketch también que eres como español. Sí. Y acá hicimos el Pokémon GO también. Sí. Sí, mía pendejadas hemos hecho, güey. Que unas que todavía siguen aquí, otras que ya no existen. Hay muchos videos que borramos, güey. Que llegué a subir. Pero al final de cuentas, pues, me ha seguido el rollo en este pedo. Y hasta la fecha, ¿sabes, güey? Porque mucha gente piensa que ya, pues, no. Que acá el Fabi ya... Pero no, el Fabi... Pues, la neta, yo siempre lo he agradecido. Y siempre he dicho, güey, gracias por seguir aquí apoyándome. Después de, pues, 2011, güey. Ya que 10 años. Que sigues aquí, pues, Simona y Stoisau. ¿Todo bien? No puedo estar siempre. Que me lo han dicho todos los dragones. No puedo estar siempre, pero cuando pueda, ahí voy a estar. Podemos hacer algo chido. Sí, chido. Pues, grabar. Echarle la mano ahí. Sí, sí. Que, que... Que igual también es... O sea, también es salir, pues. O sea, también es... Por ejemplo, los dragones no era de que... O sea, ahí íbamos y también era echar el cotorreo y todo eso con los amigos. Ah, claro, claro, claro. Era también una salida de amigos, nada más que era grabada. Es que es algo que mucha gente no entiende, güey. Qué dragones. Y cuando salgo contigo y el Dani a grabar. Pues, es todo orgánico, güey. No estamos fingiendo. O no les estoy diciendo. Tienes que actuar así. O tienes que hacer esto. O sea, es todo. Yo nomás prendo la cámara y es como si saliéramos cualquier día de primos o de amigos. Y la gente lo ha notado. Otra gente que no. Y pues, no estamos actuando. Pues, no estamos fingiendo. Y es como que... Creo que... Que eso es lo chido, pues. O sea, no, no, no. Pues... O sea, salir y... Pues, o sea, literalmente no es como... Algo que... Que sea planeado, pues. O sea, es nada más... Claro, claro. Nada más lo que vaya saliendo. O sea, obviamente si decimos algo, algo, pues... Sí, claro, claro. Es improvisado y orgánico. Pues, a mí me gusta eso, güey. La neta. Y así como salió ahorita el video de la hamburguesa. Lo hacemos, Simón. Fierro. Jálate. Y es algo chingón también. Porque... Son recuerdos que ya sé que han grabado si están en YouTube. Y eso está perro, güey. O sea... Te lo vas a enseñar a tus hijos y le... Si algún día tengo, sí. Si algún día... Si algún día tienes tú también. No, yo no, bro. No, pues, acá en respeto. Es droma, es droma. Pero, por ejemplo, en un futuro, güey. No sé, tengamos hijos tú y yo. Es como que, mira, güey. Esto hacía con tu tío. Hacíamos este pedo, los dragones. Y ahí va a estar todo el pedo. Que te vea el morrito, güey. Sí, o mi hijo que... O sea, en mi canal, yo creo que videos públicos todavía... Yo creo que tenías, ¿qué, güey? Tú unos 15 años. De públicos, o sea... Porque el de la tortilla atómica, le hacemos... Yo no está público, pero en ese tenía, yo creo, como... 13, ¿no? 13, ¿no? Sí, 13. Sí, 13, 14. Sí. Pero el de... Cuando eres español, sí tienes unos 15 o 16. Sí, ¿no? No, creo que menos. No, tenías 15. Porque no había entrado a la prepa, güey. 14. No, tenías 15, güey. Tenías 15. ¿Ibas cumpliendo 15 o ibas a cumplir 15? Ok. Pero, pues, imagínate, o sea... Ya hay contenido aquí en YouTube de ti... De los 14 años, güey, hasta la fecha que tienes 24. Sí, que... Ahora son 10 años, güey. Que... ¿Cómo se llama? Qué impactante. Pues que es una cápsula del tiempo, ¿sabes, güey? O sea, sí, a veces que hemos visto, o sea... No reaccionando, ¿no? Pero, o sea, de que aquí de repente... Que hemos puesto los videos... Los primeros de los dragones. Y llevé el pato súper delgadito, o sea, que... Y el morrito, güey. El primer capítulo de los dragones también es morrito, tú, güey. Sí, yo estaba en prepa. No recuerdo en qué semestre. Yo creo que estaba como en tercero, cuarto. No, y hay videos... Hay videos que me arrepiento un chingo de haber borrado, güey. Y te salías tú también. Por ejemplo, me acuerdo de unos viajes que hicimos a Oregón. Hay unos vlogs que los borré. Y me arrepiento un putero, güey. Y no los tenías borrados. No, no, no. Entonces sí me arrepiento de muchas veces que he borrado. Pero sí borré muchos recuerdos. Lo que me arrepiento un chingo es algo de lo que siempre me he arrepentido. Pero pues igual están aquí, ¿no? Y tú también te acuerdas. Ah, no. No, no te acuerdas. No, sí, sí. Me acuerdo de cuando llegamos a ir. ¿El de los cocos dices o otros? No, cuando fuimos a pescar una vez. A un canal en Oregón. Tú y yo, el rica. Y tu papá y mi abuelo. Sí, creo que sí. Pero lo grabaste esa vez. Sí, güey. Siguieras grabando. Siguieras había un blog. Que agarramos unas tortugas, ¿te acuerdas? Que me traté de agarrar unas tortugas. Ese, ese blog. Ese me arrepiento un chingo, güey. Y así, güey. O sea, está perro. O sea, no. Todo este pedo. Creo que, creo también. Que eso es lo que hablé con el Dani. Este pedo de hacer videos también nos unió mucho más como primos. O sea, sí somos primos y todo el pedo. Pero también nos unió a vernos más seguido. A cotorrear más. A ver experiencias chidas. También cuando fuimos a Monterrey, ¿te acuerdas? Que te dije, güey. Y yo sé que a lo mejor no puedes ahorita pagarlo. Yo te brinco paro, güey. Te puse el vuelo, güey. Pero quiero que llevas un viaje conmigo, güey. Que nomás es el único viaje que hemos tenido a Monterrey. O sea, solo. Sin tus papás, ni mis papás, ni nada. Y la verdad fue un buen viaje, güey. Aprendimos muchas cosas y lo pasamos bien chido. Sí, la verdad fue un buen viaje. Y pues a ver los que... Ay, en serio. No, no me voy a comprometer aquí. Porque luego esto es lo que tú me dijiste en el minuto tres. Sí, güey. Así que ahorita completemos el fall que haga. Nada, nada. Nada, pero sí, yo al Fabi lo he invitado a muchas partes. Hubo un caso que cuando fuimos a Costa Rica, por primera vez que el Pato viajó conmigo, el Chuy ya había grabado. El día de hoy ya había salido de viaje conmigo. Se entran unas salvajadas. Al Fabi una vez lo estaba convenciendo para que fuera conmigo a Costa Rica. Porque dije, pues vamos yo, el Chuy, el Sergio Lavi, el Pato. También iba a ir al Mexi y tú. Y dije, güey, qué chingón si vamos todos los dragones, güey. O sea, va a ser bien perro porque vamos a poder hacer dragones chingón en otro país, güey. Que sí lo íbamos a hacer dragones, pero no estábamos... Ajá, no estaba todo el equipo. Y al Fabi lo convencí, porque el Fabi es muy acá como que, ah... Muy indeciso. Muy indeciso. Y ya lo convencí y le dije, ¿qué onda? ¿Te jalas? No, pues ya le empecé acá y se animó y lo convenció hasta el Sergio. ¿Te acuerdas que el Sergio también te... No, el Sergio es de roba la AIFA, güey. El Sergio es de esa... Es Sam, güey. Es como Steve Jobs que realmente te convence, pues. Sí, güey. Y me acuerdo que el Fabi... No, pues no sé si mi papá y mi mamá van a dejar. Eso me encargo yo, le dije. Y ya me acuerdo que hablé con mi tía y con mi tío, con tus papás. Y le trae nuevamente una speech. Y me dice, no, pues tío, ¿qué? Pues quiero que el Fabi vaya conmigo, es mi primo. Vamos a grabar, vamos a cotorrear. Quiero que lleve una experiencia. Quiero que conozca otro país. Pues, ¿cuánto es? Me dice, no, pues ¿cuánto sale? Ya le dije tanto. Está bien barato, me dice. Pues ahí está, tío. Hágale el paro. Al final. Y al final, pues, le preguntó mi tío al Fabi. Le dijo, ¿qué onda, Fabi? ¿Quieres decir? Yo te lo pago, todo bien. Yo le dije, tío, no se preocupe. Puede ser en pagos. O sea, yo le recuerdo, yo le hago el paro ahí, todo el rollo, ¿no? Y mi tío le dijo al Fabi. ¿Qué onda, Fabi? ¿Quieres ir? Dime sí o no, ahorita. Y ya. Y ahorita le doy a tu primo una ofrecida para que ya te aparte el lugar. Y el Fabi, ¿qué creen que respondió, raza? El Fabi dijo, no. No sé, apa. La voy a pensar. Hijo eso. Yo dije, no mames, Fabi, ¿qué pedo, güey? O sea, no sé, o sea, yo nunca, a veces no entiendo al Fabi. Sí, pues, era más un rollo de, no sé, o sea, sí fue de que, ah, o sea, no sé si quiero ir. O sea, porque aparte, pues, o sea, es un viaje en el que, pues, va mucha gente, o luego gente que no conozca. Sí, pero pues, si vas con el Pato. Sí, sí, ya sé. Que el Pato también es muy así, es radón a veces, pero yo le dije, el Pato vive la experiencia, güey, vas a ver que te va a gustar. Y el Pato, pero no, el Pato volvió a ese viaje. Ya que fue diferente, lo viste más cambiado, pues, me refiero, más abierto, güey, más de que, ah, es otro pedo. Porque le dije, güey, es que nunca has vivido una experiencia así, güey, se escucha bien acá, ¿no? Sí, güey. Como si fuera algo ilegal, pero no. Pero viaje con tus amigos. Ah, pero las cosas ilegales que hay. No, pues, no. No, no, no. Es que le dije, un viaje con amigos, güey, fiesta, vacacionar. Conocer otro lugar, otro país, güey, con tus amigos, es otro pedo. Y el día que lo vivió el Pato, desde ahí, ha jalado, güey. Fui a Costa Rica conmigo, luego fuimos a Cuba. Y luego se canceló. Se canceló el de Europa, pero el próximo año vamos a ir a Europa. Vamos yo, el Chu, el Pato y el Sergio Lai también. Y el Pato hoy dio unas anécdotas y unas experiencias que hasta la fecha las sigue diciendo. Y dice, no, güey, no me arrepiento de nada. Yo siempre he querido que tú vayas, el Dani hoy también. Pues el Rica también, pero pues el Rica ya anda en otro pedo, ¿no? Pero pues sí, sí me gustaría tener unas anécdotas con mis primos. Sí, tenemos anécdotas de viajes, pero son viajes familiares. Pues no es la misma, güey, ¿sabes? El único viaje que hemos tenido tú y yo es Monterrey. Ajá. Que la neta, en ese viaje no ibas a ir, güey. Pero pues yo le dije al Pato. Es que le dijimos, no, pues tengo tanto raro. Y dijeron, pues compramos el boleto ahorita y ya, pues no se puede bajar nada. Yo le dije al Pato y mira, güey, ahorita, raza, eran las 3 de la mañana, güey. Ah, bueno, eso es una anécdota también. Es una buena anécdota. Estamos a las 3 de la mañana y le dije, yo te compro el boleto, chingues su madre. Le dije. Y el Fabi, neta, güey. Sí, güey. Porque yo sé que si no lo compras tú y nos esperamos para mañana, vas a decir que no. Te va a convencer que no y que la madre, ¿no? Y lo dijimos, vamos en el carro. Recuerdo que salimos en la... Es que, es que, ¿de cuánto reza que yo tenía en la tarjeta como 3 mil pesos? 3 mil pesos. Y por el boleto mío del Fabi iban a ser como 3 mil 500. Y le dije, Fabi. Le tengo que depositar la tarjeta. Sí, sí. Y dije, aquí te hago los 500 bolas, güey. Vamos al banco. Fuimos a las 3 de la mañana al banco. Me deposité los 500 bolas. Ahí está. Pero espérate, la anécdota. Íbamos al banco. Y no sé si al día anterior había llovido y cuando íbamos. Pues creo que íbamos en la camioneta, ¿no? Creo, no recuerdo. Iba yo acá y cuando íbamos por la calle estaba un árbol tirado, ¿no te acuerdas? Oh, cierto, cierto. Estaba un árbol tirado acá y nos bloqueaba la entrada para pasar al banco. ¿Y qué fue lo primero que dijo el Fabi? El Fabi. Es el destino. El destino no quiere que vaya. O sea, como que el Fabi, como que dice... Sí, güey. Es que el Fabi es mucho de que busco... Siento yo que a veces buscas un pretexto, güey. Para no ir al lugar o no estar en un lugar, güey. Como que... Ay, qué hueva. Pero no le voy a decir que no. Mejor que pase algo para decir... No, güey. Es que me lo he aplicado varias veces de que... No me voy a poder grabar o no me voy a poder salir porque cumpleaños... Funalito que no lo has visto hace... No lo has visto hace 10 años. Pero es compa. Mi primita de dos años cumpleaños y... Y es un cumpleaños muy importante para ella, ¿ok? No, mames, Fabi, güey. Es que a veces que cambia cosas... O sea, el Fabi busca pretextos a veces... Porque el Fabi a veces no es mucho decir que no. Bueno, a mí sí me dice que no. Pero a otras personas a veces no le dicen que no. O te tardas en contestar. Yo al Fabi siempre le he dicho... A mí no me pongas un pretexto. A mí me sí o no, güey. Yo soy tu primo. Dime sí o no. Si me dice no, le digo... Todo bien. Cierro. Pero cuando me dice no... ¿Qué día estás disponible? Y me dice... No, pues la próxima semana. Ok. Te aparto el sábado. Es que... Sí, o sea, ahí sí somos muy diferentes, ¿no? Porque me dicen... Muy de que... Este día a tal hora... Pues yo voy a tu casa... No sé, paso por ti... O tú vienes para acá... No sé cómo sea... Y... Y pues ya no... Pero a esa hora quedamos, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Y yo pues soy... Señor impuntual, señor procrastinador... Reprobaste materias por ser impuntual, güey. Por no quererte levantarte en pronto... Reprobaste una materia o dos. Una. Una a la vez. Está, güey, para que vean... O sea, el pedo no soy yo, ¿sabes, Fabi? En ese pedo impuntual, ¿no? Pero yo le dije al Fabi... Cuando el... Fabi, tú dime cuándo puedes... Pero el Fabi nunca me dice cuándo puede... Yo le tengo que hablar... Y decirle... ¿Puedes este fin de semana? Y me dice... No. Ok. ¿Y el otro fin de semana? Ok. Sí, por otro fin. Fierro. Al Fabi lo tengo que apartar... Dos semanas antes... Pues tengo que avisarle tres semanas antes... Ponle... Hoy es... Cuatro de julio... Le tengo que hablar... Le tengo que hablar hoy cuatro de julio... Y vamos a grabar hasta el 20 de julio. Sí, o sea... Pero es más por... O sea, no es de que... Ah, me digo Fabi... O sea, se cotiza... No, no, no. Es más porque soy medio desorganizado con eso. Sí, eres desorganizado... Y por eso digo... Mejor le hablo una semana para grabar con él. Y tú pues eres... Como dijo todo lo contrario... Ah, pues el sábado me dices que sí... Pues ahora cuatro. Ah, pues a las cuatro y a las cuatro. Que a Dani también le pasa a veces, güey... Que le digo... ¿Sabes qué, Dani? Mañana... Y de repente no me contesto... O que pedo... La otra día se quedó dormido, güey. En el Valorant, creo que es lo que está jugando ahorita. Me dijo... ¿Qué onda, güey? Ya estoy libre. Estoy de vacaciones. Ya para grabar machín. Fierro, mañana paso por ti. Mañana. Sí, güey, mañana. Ah, Nelly. Y le dijo... Ah, todo bien. Y al otro día ya... Nada, seis, no. Pasé por él. No me contesta. Y ya me fui, güey. O sea, no le hice... O sea, no le hago de pedo. Pero es como que... Ah, no salió. Me voy. Me regresé a mi casa. Y al otro día... A la noche como a las doce me habla... Güey, me quedé dormido. Me dice, perdón. Y le dice, no, pues, todo bien. Pero mañana entonces... Fierro, mañana. Y ya. O sea, vale, pues, fierro. Y... Y así, güey. Pero pues... Yo siempre he hablado con Fabi y le digo... Güey, ¿qué te cuesta? Una vez al mes, güey. Pero yo sé que el Fabi, pues, es desorganizado. Y pues, hay veces que... Pues, invento un pretexto, ¿no? Pero... O me doy tu saboteo. También sé que no te gusta quedar mal, güey. A veces como que... No dices que no, pues, como te... Sí, ajá. Sí, a veces no digo que no. Entonces ya se me juntan. No sé. Sí, güey, se le juntan. Y esa es otra cosa que el Fabi no puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo... Sí, pues, o sea, en un día me gusta de que... Si vas a hacer una parte, pues, a esa parte nada más. A mí a veces también. A mí a veces también. Pero es de que tú a veces sí te organizas de que... Ah, pues, en la mañana con estos datos. En la tarde con esto. Y en la noche con otro. Cuando son cosas importantes, sí lo puedo hacer, güey. O sea, sí lo puedo hacer. Pero hay veces que, por ejemplo, no, que quiero hacer esto. Y si me meto otra cosa, digo... Ah, pues, que la verdad no tengo tantas ganas. Y digo, nada. Y así. Sí, pero el Fabi es de esos de que lo invitan a, no sé, a un lugar. A las cuatro de la tarde. Y yo le digo, vamos a grabar, pues, a las diez de la mañana. Y te desocupas antes de las cuatro. No, es que voy a salir a las cuatro. Pero sales a las cuatro, güey. Yo te voy a ocupar de diez a una. O vamos a salir de diez a una. No, es que tengo que ir a las cuatro. Y yo, no, man. No, pues, es que me quiero levantar a las tres para ir a salir a las cuatro. Sí, malaste. Ah, que sí le apliques tú. Oye, ya me dijiste. Sí, sí, sí. Pero, pues, ¿cuándo te quedo mal? ¿Cuándo te quedo mal? Pero es muy fácil conmigo porque, como yo soy normalmente el desorganizado. Pues, o sea, cualquier gente puede quedar bien conmigo. Bueno, es fácil quedar bien conmigo. No, pues, que también yo sé que a ti no, como volvemos al tema. No te llama tanto el pedo esto de YouTube. Lo haces más. Porque sí te gusta. Te gusta porque me lo has dicho. Te gusta. O sea, pero no es algo que sea tu preferencia. Sí, pues, igual y nada más no tanto como para, pues, dedicarme a esto. Ajá, claro, claro. O tener mi propio contenido. Pero, pues, sí, o sea, no es como que no disfruto de cuando salimos y las curas que sacamos. O sea, cuando sale un video o algo así. Pero sí, pues, o sea, tal vez también es por eso de que igual y no estoy, no sé, igual tan motivado como tú, pues, cuando vamos a grabar un video. Sí, claro, claro. Pero, porque el Fadi ya me ha dicho, ya me ha dicho, y yo sé, yo sé que si al Fadi no le gustara salir en los videos o ya no quisiera, ya me lo hubiera dicho. Porque cuando empezamos, que nomás hice un capítulo que ya no está en YouTube, hicimos un, y yo iba a hacer un podcast con el, antes de hacer plática tranqui, iba a empezar un podcast con el Fadi. Sí, se iba a llamar los Magnes, ya tenía nombre y todo el pedo. O sea, la gente que vio Twitch. Sí, los que me siguen en Twitch se enteraron de ese pedo porque el primer capítulo, iban a ser en vivo los capítulos por Twitch y se iban a recibir a YouTube. A mi canal en secundario. Y el primer capítulo sí se hizo, que se llamaba Los Magnes. Los Magnes. Está chido el nombre, Los Magnes. Lo pusiste a votación, Rui, güey. Sí, sí, Magno. Y ya te da cuenta que subí el primer capítulo y ya después el Fadi me dijo, ¿sabes qué? Porque yo hablé con Fadi y habíamos quedado que lo íbamos a hacer una vez al mes. O sea, un capítulo al mes o cada tres semanas, ¿no? Creo que te acuerdo lo que te dije. Y el Fadi me habla y me dice, güey, la neta ahorita, pues, estoy haciendo las prácticas y estoy acá y acá, estoy muy ocupado y no te quiero quedar mal. Así que mejor, ya, pues, no hay que seguirle ese pedo y por otras cosas también, ¿no? Pero, pues, le dije, no, pues, todo bien. Yo respeto tu decisión. Ah, me dijo, mendigo. Es mamar, güey. Le dije, respeto tu decisión. Está escura, eh, amigo. O sea, nada más para hacerlo desatinar. Que no se la creen. Sí, sí, ya sé. Por eso digo. Le dije al Fadi, respeto tu decisión y yo nunca te voy a forzar a hacer lo que no quieres. Pero, la neta, güey, aquí estoy, güey. Y si algún día se puede retomar, lo hacemos. O así, acá. Y me dijo, no, sí, todo bien. O sea, me acuerdo que me aclaraste. Es que yo sí jalo seguir saliendo en tus videos. A lo mejor no muy seguido. Pero me gusta y sí, todo bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Y yo le dije, ah, todo bien. O sea, porque me acuerdo como que, como que te sorprendió mi respuesta de como que, ah, todo bien. Como que, pero me aclaraste. No, güey, pero sí, sí, sí jalo todo bien en los videos. Ajá, sí, pues, o sea, como que para, sí, pues, para no querer que, ah, o sea, ya, bye, entiendes. Sí, va para siempre. Porque yo sí lo senté un poquito así, güey. Y porque sí lo dijiste como que, no, pues, ya no quiero. Creo que yo dije, ah, pues, todo bien. Y, pero nomás los podcasts, ¿no? Y yo, sí, pues, o sea. Igual, miren, ahorita estamos grabando uno. Que, mira, no es por acá, pero, o sea, creo que me gusta más este formato que hiciste, el de Plática Tranque. Claro, claro. No, y al hecho la raza que no nomás es Plática Tranque con invitados. Que sí, va a haber muchos invitados, pero no significa que se pueda, no significa que no se pueda repetir otro Plática Tranque con el Fabi. O sea, los Plática Tranque es platicar con alguien que conozca, un amigo, o, o, sí, pues, un amigo o un invitado que. Y tal vez no necesariamente de la persona, sino sobre un tema. Ajá, sobre un tema. Ahorita está, ahorita es el primer capítulo, se puede decir contigo, donde estamos platicando más de tu vida conmigo, ¿sabes? En relación contigo. Ajá, con relación contigo y también con esas personales tuyas. Ajá, pero, voy a ver un segundo capítulo contigo, eh, que estamos platicando, no sé, a lo mejor de, de varios temas, ¿no? De películas, de series, o de esto, pero va a seguir siendo. A ver, que shout out al, al Alan, que. Ah, shout out al Alan. Al Alan, que, o sea, no me he visto su capítulo, ¿no? Lo siento, pero sí me lo quiero ver porque el Alan, pues, amigos, es. Le gusta el cine y todo eso también, entonces. Y eso es a lo que voy. Está chido eso. O sea, ya vieron a Dani, ya vieron a Mexi, no significa que ya no vuelvan a salir. Sí, los volver a invitar, pero no vamos a hablar ya de nosotros, vamos a hablar de temas que a lo mejor le interesan más a la gente, o de temas que nos gustan a nosotros. Por ejemplo, ahorita podemos hablar de la película Repudio Furioso, y también sobre, pues, no sé, todo el pego que hubo aquí en el museo de las indunaciones, de la lluvia, indunaciones, y otras cosas que podríamos saber, lo de PEMS, cositas así, pues. ¿Lo de qué? Lo de PEMS. Ah, lo del Golfo de México. Sí, la fuga. Sí, ajá. O sea, todas esas cosas y cosas, sí, que a lo mejor le interesan más gente, pero eso va a ser por los próximos capítulos, y si quieren eso, pues, con el Fai, pues, dejen su like, y, pues. Que apoyen ahí el contenido. Que apoyen el contenido, porque yo sé que te gusta este pedo también de los podcasts, o sea. Sí, bueno, los podcasts que lo hablábamos ahorita también, de que es algo mucho más fácil de, de, ¿cómo se llama? Pues, de grabar, no sé, de mucho más, pues, fluido, tal vez. O sea, es entrar a platicar, y una hora platicando con alguien que conoces, pues, muchas personas lo hacen, entienden, nada más que no lo graban. Y estamos platicando como, como platicamos fuera de cámaras, pues, igualito, igualito. Obvio, tocamos unos temas más personales y cosas así, que, que, que ahorita estamos platicando fuera de cámaras de otras cosas, pero, pues, esas son cosas personales. Sí, sí, o sea, no es como que vamos a platicar de todo aquí, pero, pues, sí. O sea, una plática sobre distintos temas con un amigo, con un familiar, pues, siempre se arma, ¿entiendes? O sea, desde, te pasas de fútbol a lo que sea, ¿qué? Y se arman pláticas de una hora o demás, ¿no? Oye, y nunca te pregunté, güey. ¿Qué? ¿Qué sentiste que ganó Cruz Azul? Cruz Azul. Bueno, yo siempre digo que le voy a dar Cruz Azul, tú sabes. Pero así de que yo siga el fútbol y así, la verdad, tengo tanto. Pero igual me alegro, ¿no? Y yo digo, ah, pues, qué curado que ganó Cruz Azul. A mí me sorprenden, chingo, porque yo sé que tú y el Daniel Abraham Cruz Azul son por el rica. No, no, bueno, yo, mira, nada, no, espérate, clín, clín, clín. A lo mejor algún día invito al rica un podcast. Sí, yo recuerdo, o sea, que el Cruz Azul. Un 12 si sales en el podcast. Fierro, va a decir. Te voy a decir, eh, yo recuerdo que fue porque, eh, mi papá o no sé, mi mamá alguna vez compró camisetas de fútbol como que para darnos. Ok. Y independientemente, yo creo que ni sabían el equipo, yo sé, pero compraron del Cruz Azul y nos dieron, creo que a mí y al rica. Ok. Y pues yo creo que nada más por eso. Y ya cuando crecí, que vi que el Cruz Azul, pues, era buen equipo, no sé, y que al rica no se le iba o el, creo que el Beto, o sea, un primo también le va al de este. Sí, sí. Pues yo creo que dije, ah, pues, también le voy a ir, ¿entiendes? Sí, sí, pues, ves a los primos y, ah, weón. Ajá, porque el equipo siempre dicen que es algo que se hereda, ¿no? Bueno, que como que te diga sin que tú lo pidas, pues, y que tú lo elijas. Bueno, es que no. ¿Tú lo heredaste que no? No, weón. Mi papá le va al Cruz Azul. Ah, sí, 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 y tu mamá le va. A las chivas, weón. A las chivas, weón. Yo soy americanista, pero yo ya conté mi anécdota. Yo le voy a la América, weón. Por el matador. Por el matador, porque cuando yo estaba chiquito, el primer partido de fútbol que vi en la tele fue de la América y el primer gol que vi fue del matador. Y traía el número 15 y también por eso usé mucho el 15. O sea, todo conectado acá. Y tuve el honor de conocerlo en persona, weón. El matador es el que tiene este TikTok acá, que se disfraza del Yondu acá. Sí, weón. Tuve el honor hace dos años o tres, no me acuerdo, que vi en Hermosillo a un partido leyendo desde Chivas y América, weón. Lo conocí en persona, weón. Otro pedo. Y sí le conté, no, pues la verdad es por usted. Le voy a la América. Le voy a la América. Y usé el 15 y así. Y lo atajan. Bien chido, weón, pedo. Todavía no se hacía famoso tanto en TikTok. Porque mucha gente lo conoce por TikTok. Pues yo lo conozco por el fútbol de San Chivas. Sí, bueno, la mayoría de las personas lo conocen por el fútbol. No, pero me refiero a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones por TikTok. Y ahí tú nos lo votan en Instagram y todo el pedo, weón. Y otro pedo, weón, conocer a alguien que, pues, lo viste alguna vez desde el mundo. Pero igual como que no lo elegiste así como que conscientemente. Es algo que como que te llegó de que lo viste y dijiste, ah, pues le voy a la América, ¿no? Sin saber tal vez en ese momento que la América era el equipo más chido, weón. Claro, claro. Bueno, no voy a decir más chido. Bueno, no nos vamos a meter. Pues eso que tiene más campeonatos, weón. Eso que tiene más campeonatos. Por eso lo digo, ¿no? Sí, sí, otro pedo, la neta. Y nunca pensé que lo iba a conocer, weón. Eso fue algo chido también. Y uno nunca pensó que iba a ver al Crucesivo ganar, pero bueno. También conocí al Bofo, weón. Al Bofo. Al Bofo Bautista. Ese sí es especialón. Pero pues todo bien. El chisme, el chisme. Pero no, sí estuvo chido. O sea, sí fue una experiencia bonita esa, la neta. Sí, o sea, como que sentiste que, ah, o sea, está curado que lo haya visto de chiquito. Y ahorita tener una 30 acá y saludarlo. Sí, 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 claro, claro. Y qué, qué. Ah, pues sí, Cruz Azul. Al Fabi nunca le gustó, sí le gusta el fútbol, pero nunca, eh, nunca se apasionó tanto como yo y tu hermano, ¿no? Como el rico. Sí, o sea, por ejemplo, también ahorita lo decías, ¿no? Que tú, el ser jugador de fútbol también fue un sueño, ¿no? Eso sí lo heredé. Eso sí lo heredé. El fútbol sí lo heredé. O sea, el amor por el fútbol. El amor por el fútbol sí lo heredé. Sí. El equipo no, el fútbol sí. Ajá. O sea, porque a mí desde pequeño, desde mis cuatro años, mi papá metió un equipo de fútbol. Y desde los cuatro años empecé a jugar fútbol yo. Pero me acuerdo que la liga se llama Liga Viverón. Igual hay gente que la ubica, ¿no? Sí, y luego se convierte en la Liga Oxxo. Y, bueno, no sé si existe todavía la Liga Oxxo, ¿no? Pero sí, yo eso sí lo heredé. Y que yo sé, que a lo mejor el rica no se acuerda, pero siento yo que yo y el Beto, su otro primo, le damos el fútbol al rica. Pues sí, o sea, porque yo creo que los dos como jugaron desde chiquitos, pues ya lo tenían. Y, pues, de la neta, de tu familia casi nadie juega a fútbol. Sí, o sea, mis tíos de verdad ni la mamá sí juegan. Pero, o sea, por ejemplo, mi papá, mi papá es de béisbol, ¿entiendes? O sea, sí le gusta ver de que las grandes ligas y así. Es que tu papá es como mi tata, güey. O sea, mi tata es menos de béisbol, ¿verdad? Güey, veía, mi tata, güey, veía todos los deportes, güey, pero no le gustaban, güey. O sea, sí, veo el béisbol, veo el fútbol y todo, pues no le gustaban. O sea, era como que, pues no tengo otra cosa que hacer. O sea, sí le gustaban, güey, pero... Que el béisbol también es muy popular aquí en Sonora, ¿no? Ajá, me refiero, no es que no le gustaran, pero no los practicaba. Era como que me gusta verlos, pero me gusta jugarlos. Así es. O quién sabe, pues nunca me tocó ver a mi abuelo jugar béisbol. A lo mejor y sí, a lo mejor tu papá me podría cambiar el... Ajá. Sí, igual y sí. A mi papá me tocó verlo en un equipo de su trabajo, así. ¿Para un béisbol aquí? Pero no era... ¿Era softball, yo creo, no? No, sí era béisbol. Y de hecho, creo que me contó una vez que lo dejaron de hacer porque dijo que empezaron a salir muchos lesionados, pues. Entonces dijeron, no, pues, o sea, para andar armando la liga para que luego nos tengamos que incapacitarlos, pues. No, pues, cabrón. Sí, creo que también en fútbol pasa eso, ¿no? Que cuando hacen equipos de trabajo, como que luego sale uno lesionado, así, ¿no? Un tío una vez se rompió una rodilla y caja ahí. Ah, sí, sí. Y de hecho, eso sí, nunca nos dejabas abajo tú, güey. Siempre que jugábamos fútbol tú y yo, Elrica y tú, ¿te acuerdas que jugábamos una canchita de Abregón, un chingo, que cuando íbamos, las pocas veces que íbamos nosotros a Abregón. Sí, porque tú te la veas allá. Sí, cuando llegaron a Abregón. Y el fight, no era malo para jugar, era bueno para defenciar. Sí, o sea, para atacar, no, ni para dominar el balón, no, pero, por ejemplo, a mí siento que, o sea, no es que sea bueno, ¿no? Pero creo que me gustaba ser portero o en defensa, ¿no? Eras defensa, pero eras guerrero, güey. O sea, me refiero que si ibas y si la querías quitar la pelota y si te llevaban, lo correteabas. Y hay mucha gente, no sabe, pero el fight cuando era chiquito, era, era bien fierita, o sea, era, güey, es que a mí me sorprende mucho ese cambio, porque cuando estabas más morrito tú, eras más, eras más como, más rudo, güey, era como que, me acuerdo que te hacíamos, acá, no sé, bullying, como le dicen a Bocarrilla, Joel Rica, y te defendías y te enojabas acá, o nos ponías dedo con tus papás, Jesús y el Ricardo me están acá cagando el palo, y nos regañaban a nosotros y nos chingaban, que era un conflicto que teníamos de morritos con el Fai, porque era bien muy totero. Siempre nos ponía dedo. Y se burlaba, pues, se burlaba. Mira, aquí midió un 80 ahí a los 13 años, acá, no se vale, acá. Pero sí, o sea, me acuerdo que en fútbol, güey, me acuerdo que te llevan y como que te enojabas y ibas otra vez y les querías quitar el balón. O sea, eras más, eras guerrero, güey. Sí, ajá, sí, pues, igual no era tan bueno quitar el balón, pero por lo menos le hacía la lucha, ¿no? Y aquí voy a contar una anécdota, güey, que te vas a acordar. Me acordé, güey, de esa vez que estábamos en Obregón, que jugamos una noche de fútbol, que estaba haciendo frío, y ese día te dio un ataque de asma. Ah, ok, sí. Yo no lo vi ni nada, güey, pero sí me acuerdo, es que eran pocas veces cuando estábamos yo, el Fabi y el Rica en Obregón juntos, y a mí me gustaba que fueran a Obregón ustedes porque hacíamos un equipo de fútbol y jugábamos contra unos morridos de ahí de Obregón. Y dije, güey, güey, la verga. Y el Rica, pues, sí, 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 es bueno, güey. Y me acuerdo que esa noche jugamos y de repente nos fuimos a dormir y al otro día me levanto y no estás, güey. O sea, no estás tú, ni el Rica, ni nadie. Sí, porque nos tuvimos que regresar, porque... Te dio un ataque de... Ajá, porque el asma y luego no teníamos ahí el aparato que es para quitar el asma. La gente que tenga asma, pues, sabrá qué aparato es, ¿no? Que lo dejaste. Ah, pues, digo, bueno, estaba chiquito igual y podrías traerlo siempre, ¿no? O le puede ser la culpa. No, no, igual, o sea, fue algo que no teníamos planeado, pero sí, o sea, de chiquito me dan más ataques de asma que ahorita, o sea, ahorita ya. Yo no tengo vuelto a dar otro. O sea, me dan de que en cambio de clima, pero no son ataques, o sea, antes sí era de hospitalizarme o algo así, sí se ponía muy grave, pero ahorita es como que ya nada más es el... Pero, por ejemplo, llegarlo a se extinguir, güey. Que a veces, que a veces, ¿cómo se llama? Me metía, por ejemplo, en la escuela, no sé, si me empezaba a dar asma, o sea, de que en cambio de clima o algo en la universidad o algo así, me metía al baño yo, pues, para no hacerlo enfrente de todos, ¿no? Y como es un sprite, pues, no sé, siento que parecía si te metes al baño y la alguien escucha de que... Siempre pensaba yo, este, si alguien me escucha, no pensará que estoy metiéndome algo así. Y sale el Fabi, ¿qué onda? Oye, es que siempre me hacen cargar de que este jato parece marihuana. Es que tú y el Dani... Bueno, no, todo ingreso. Sí, sí, sí. Es que, mira, mucha raza lo ha dicho el Dani y el... Dicen, pinche Fabi y el Dani, parece que se meten piedra o algo acá. Pero no, raza, es que el pedo del Fabi y el Dani, y también del Ricky Mamón, es que donde viven ellos casi no pega el sol. Hace cuenta que está la casa de estos vatos y enseguida tiene una pinche casa de tres pisos y el sol... Siempre tienen sombra, güey. Sí, pues, hay unos departamentos. Y siempre se la llevan encerrados ustedes en su casa y es algo que siempre se los he dicho, güey, es que tienen que salir a solearse, güey. Y siempre están encerrados en su casa y, pues, no pega el sol, no salen, pues, las ojeras, güey, más pálidos y, pues, por eso parecen drogadictos, por eso, pero no son drogadictos, güey. Bueno, te tengo que revelar algo. Me van a anexar, claro. Ajá, el siguiente año entró. No, pero no, no, amigos, no. No, no, no. Es más, si quieren luego hacemos un video haciéndonos un antidoping. No, al rato sí sale algo. No, es broma, es broma, amigos. Pero, pero sí, entonces, aunado a eso, pues, o sea, yo pensaba que si alguien me escucha, no sé, igual y si puede pensarlo, ¿no? Porque, pues, tampoco es como que... Sí, 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 sí. A mí nunca me tocó verlo... ¿Cómo se dice? Es muy grave. Ajá, nunca me vio verte en una tequesidez, man. Pero ya sí es detectado a veces cuando te va a dar ax, man. Porque empiezo a ver tu respiración. A lo mejor una vez que te ibas a quedar a dormir aquí en mi casa, güey. Sí, o sea, se me empieza a notar, o sea, porque... O sea, la gente no dice que estoy... Sí, a huevo. Forzándome más para respirar. Sí, me acuerdo una vez que te invité a quedar a dormir aquí en la casa y que íbamos a dar videos, me acuerdo también. Y hace mucho, estoy hablando del 2012, yo creo, por allá. Y yo soy mucho de poner el aire muy helado, o sea, yo soy bien... Me gusta mucho el frío. Y de hecho, ahorita yo creo que ya lo notaste, ¿no? Ajá. Y el Fabio ya... Bueno, ya sabes tú, Fabio. Es como el creativo, no dame el control, güey, para mostrarlo ahí. Y de hecho, yo por eso a mí no me gustaba quedarme en la casa del Fabio de dormir porque siempre ponen el aire como a 26. Y yo me acuerdo que siempre en la casa del Fabio te da un chingo de calor. Es que hay que también decir eso, o sea, tú eres más... O sea, más nórdico, no sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. Más de frío y yo soy más de... O sea, no de calor, súper calor, pero aguanto más el calor que el frío. Claro que sí. Y siempre... Por eso siempre cuando me quedaba dormida en la casa del Fabio... Verga, decía... Por eso no me quedaba, güey, porque me moría de calor. Y luego dije, no, mejor no. Sí, mamá. Y yo los invité a mi casa y una vez me acuerdo que sabes que te ibas a quedar... Tenía el aire bien helado. Y de repente te empecé a notar así como que... Estabas así. Y le dije, Fabi, ¿estás bien? Sí, me dice todavía el puñetón. Sí, todo bien. No estás respirando bien, le dije. Es que tampoco... Ya no, como que hacer todo esto. Se quiso hacer como que el chingón. No, todo bien. Y le dije, ¿traes tu aparatito de asma? No, yo lo dejé en la casa. Pero todo bien. Y luego de repente, Fabi, bueno, estás respirando bien. Estás... Y luego, no, todo bien. Vete a la madre. Yo no creo que te me pinche paniquees aquí. Me lo llevé. Ay, que me culpen a mí por la muerte. Le dije, sorry, güey, pues te voy a ir a tu casa. Vamos por el aparatito. O dormimos ahí en tu casa. Y me terminé quedando a dormir en la casa del Fabi. Porque... De hecho, siempre fue así, güey. Siempre fue más de que yo quedarme en su casa. Que ustedes en mi casa. Porque, pues, mi tía y mi tío son muy protectores de mis primos. Y yo soy un poquito más desmadroso. Soy un poquito más... Sí, más de salir y hacer desmadre. No desmadre, sino que... Me gusta andar en la calle. Me gusta andar en este... Pues... Y sí. Soy muy vago. Ya no tanto. Antes era más vago. Pero yo sí decía... Ah, a lo mejor mi tía y mi tía. No quieren que salga mucho conmigo porque... Nunca... Vamos a probar drogas. No, no, no. Jamás, jamás. Nunca... Nunca les he dado mal ejemplo. Nunca les he dado mal ejemplo a ustedes, güey. Al contrario. Creo que les he dado buen ejemplo. Y pero me mandan a la chingada. Pero, pues, me refiero a eso. Me refiero a antes de la infancia. En la infancia tú sabes que yo era un vago y me la llevaba a la calle, güey. Cuando vivía allá en el saguaro, ¿no? En el barrio. Sí. O sea, yo estaba 24-7 en la calle. Y yo creo que, pues, por eso siempre era como que no. Que el Jesús se venga a dormir para acá. Sí, mon. Sí, pues, ya sabes cómo uno... Cómo era uno antes. Y así, güey, pero... Sí, me acuerdo que, pues, sí estaba chido, pero todo estaba más controlado, ¿sabes? Como que no podíamos hacer nuestras travesuras porque... Y luego, o sea, si veníamos, o sea, a veces que veníamos... Estaba, por ejemplo, mi tata aquí. Sí. Y pues, mi tata también era más... Nos metió una chinga, güey. Sí, pero... Nunca se me va a olvidar esa vez, güey. Que nunca quisimos yo el Ricardito, güey. Y nos metió una chinga mi tata, güey. Con un chicote nos pegó, güey. Ah, verdad, güey. No, lo hicimos enojar, güey. Tú sabes, cuando estos morritos no sabes lo que... Ahora se van a cancelar a mi tata. No, pues, ya no se puede, ¿no? Sí, güey. Y ya se cuenta que me pegó un chicotazo porque me acuerdo que... Eso sí, güey, cuando yo hacía una travesura y hacía enojar... Yo era el primero que se ponía... Dame la putiza, no hay pedo. Y me acuerdo que... ¿Quién fue el cabrón que sabe que... No, pues, ya fui yo y la madre... ¡Ah, chicotazo! Y luego el Ricardito... No, pues, yo también... ¡Ah, chicotazo! Y el Fabio, no, yo no fui, tata, fueron ellos dos nomás. Y me acuerdo que nomás iba mi tata, cerraba la puerta... Y yo el Ricardito, volteamos a él, Fabio... ¡Ah, con qué culo! Y lo agarramos, a ver, no te pegamos mi tata, pero te pegamos nosotros. Sí, mole, todos coludos. Y luego este güey se... Lloraba y iba a poner de... ¡No, me pegó el Jesús y el Ricardito! Ah, pues, dos contra uno, no se vale, broma. Es simple, ¿no? No, pero ya trajo en conjunto, pues. Ya cuando creciste, como que ya nos cuchiste en un cotorreo. Pero sí, sí, pero siento que tú eras muy inteligente porque decías... Yo no voy a meter en peor porque sé que nos van a pegar que se metan en el Ricardito. Sí, igual y le tenía más temor al castigo. Es que la pensabas más que yo y él. Yo era muy desmadroso y el Ricardito me seguía el rollo. Y hacíamos nuestro cagado y tú como que... Me limpo las manos, yo no hice nada, yo nomás estaba ahí viendo. Sí, hubo muchas anécdotas así de que con mi tato, con mi papá, no sé. Pero sí, 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 ahora que hablé, que sí eres muy inteligente. Nunca se me va a olvidar, güey, cuando saliste en el periódico, güey. Ah. ¿Recuerdas que saliste en el periódico? Ah, sí, sí, pero no que... O sea, obviamente en su momento fue como que, oh, guau, no, pero... No, pues es que, güey, yo me acuerdo que me lo dijeron y acababa bien chingón. Y dije, a la verga, che perro. O sea, el Fabio salió en el periódico, o sea, de morrido, o sea, en la primaria. Sí, en la primaria, o sea, era un concurso de matemáticas. Matemáticas, pero me acuerdo que... Es que, güey, ya saben cómo son los periódicos, o sea, bien acá de que... Sí, pues tratan de hacer el título que... Y en verga, güey. Es que yo me acuerdo, en el título decía, niño genio de hermosillo. Y ya salía el Fabio así, y salía con mi tía acá. Y con un re conocimiento. Y me acuerdo que te ibas a ir a Argentina, güey. O sea, lo tengo tan marcado, güey, porque fue algo chido. Y dije, ah, qué perro. Yo te chapo, güey. Ay, no, yo sí me acuerdo. O sea, que era Río de Plata, algo así. Pero pues tenías que ir pasando pruebas y ya, mano, la pasó. Había más niños genios en el país. Es que decía, a la verga, tengo un primo genio. Decía, albergazo. Y me motivaba a mí también de como que, a huevo, yo no voy a salir por genio. Voy a salir por futbolista. Y lo logré. Salí varias veces en el periódico también por ser futbolero. Alguna vez creo que sí me tocó verte, o sea. Sí. Sí, creo. O sea, no sé si tu mamá y veo alguna vez el balón sabrón mostrar un recorte o algo así, Porque ya ves que es la típica que sale. Yo los tenía, güey. Los tenía, los periódicos. No sé dónde quedaron. Pero llegué a salir hasta en los periódicos de Estados Unidos, güey. Cuando íbamos a jugar allá a fútbol al otro lado. Quedábamos campeones y salíamos acá. Sí, la liga acá, güey. Sí, güey. O sea, era como, o sea, las, una liga así de Sonora que se juntaba con una de Arizona acá o algo así. No, eran unos torneos, güey, que organizaban allá en Arizona. Y, y como que le querían, así como, así como pasa ahorita de que, ah, vamos a juntar a los de la MLS con los de la Liga MX. Ajá. E invitamos a estar acá y la chingada, para que esté más interesante. Sí, invitaban a equipos mexicanos allá. Ajá, y nos invitaron a nosotros. Invitaban a varios, a, a dos o a tres, pero siempre teníamos, porque teníamos que pagar todos los gastos nosotros. Y pues era como que, sí. No era así de algo tan simple. No, no, ajá, no era tan simple. Era en Tucson, ¿no, güey? No había patrocinadores. Ajá, no, de hecho, los de allá, los que nos invitan, a veces nos quedamos en las casas del, del organizador, güey. Ándale. Todos hechos bola, cada uno. El hijo de, de un tío, ¿no? Que ya, ya, o sea, están en un equipo y creo que sí hacen eso a veces de que si vienen equipos de otras partes, los hospedan en sus casas. Claro, claro. Pero eso sí, los gringos siempre, para mí, siempre se me hicieron bien mal jugar a fútbol, güey. La última vez que fuimos, yo tenía quince años, güey. Yo ya no, no, tenía dieciséis. Ya no jugaba a fútbol, güey. Y ya, 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 ya lo había, ya lo había sacado de mi mente porque, pues, tú sabes que yo quería ser futbolista. Ya no me dedicaba, se puede decir, para ser profesional, pues, ya lo jugaba por hobby. ¿Y habías iniciado con el canal? Iba a empezar. Iba a empezar. Iba a empezar porque, ¿sabes qué fue? Fue cuando compré la GoPro, la 1. Y me acuerdo que mis amigos de fútbol me dijeron, ¿y esa madre qué es? ¿Es una cámara? ¿La GoPro? ¿No sabes cuáles son? No. Parece calculadora esa madre, me decían. ¿Y luego cuándo te costó? No, pues, ciento cincuenta dólares. Y mis compas, ¿cómo que te gastaste ciento cincuenta dólares una cámara? ¿Qué pedo? Me decían. ¿Qué pedo? O sea, no mames. Sí, pues, pero era una muy buena cámara en esa parte. Sí, sí. Muchos de ellos, unos sí llegaron a jugar profesional y otros ya no sé, y otros no. O, 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 o debutaron, pero pues no, no, no acá. Pero sí, a veces que me los llevo a encontrar y acá hay un chido y me dicen, ay, me acuerdo cuando compraste la cama. Sí. Chido. Y ven los videos y eso está peor. Pero, o sea, es que fuimos, me acuerdo que yo no iba con condición, güey, ya no tenía condición, ya no. ¿Quiénse años tenías, dices? Dieciséis, casi diecisiete. Ya no era el mismo, pues, no era el mismo jugador de, 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 pues, de catorce, trece. Mi mejor momento fue a los nueve y diez años, ¿no? Que ustedes van a decir, na mames, estás bien morrito. Bueno, para que la gente también se entere, ¿y qué jugabas? Defensa. Defensa central. Era Ramos. Era Ramos. Ajá. Sí, güey. Puyol, güey. Ah, Puyol. Puyol. Puyol, güey, tenía, tenía, tenía un juego como Puyol, así de huevos, la neta. Y, y ustedes van a decir, na mames, tenías diez años, güey, pero desde, desde ahí notas el talento de un jugador también, de un morrido, o sea. Messi, la bestia, ¿no? Sí, güey, o sea, na mames. Y, y me acuerdo que fuimos, güey, y quedamos campeones, güey. Neta. Pero íbamos puro jugador retirador, o sea, me refiero que no nos dedicamos al fútbol para ser profesionales, era como que hobby. Y tú sentiste que ustedes que estaban retirados contra gente que sí le echaba ganas allá y les pudieron ganar. Güey, le ganamos a la, le ganamos a la selección de Tucson. Selección de Tucson, güey. Que entrenaban todas las semanas. Un equipo unido que entrenaba todas las semanas con unos vatos. Yo, güey, con, o sea, era un equipo de nosotros de aquí, Hermosillo, de puras personas que nos conocíamos de la infancia, o sea, desde los nueve, diez años y nos volvimos a ver a los dieciséis. O sea, a muchos nos los veía hace cinco años, güey. Sí, güey. Y, y nos volvíamos a jugar, y volvimos a jugar juntos. Entrenamos dos veces, güey, antes de irnos. Dos veces, nomás para recordar acá los pasecitos y todo ese pedo. Y quedábamos campeones. ¿Cómo cuántos partidos jugaron, o qué? Deja tú, eso es lo más cabrón. Eran tres juegos en un día, güey. No. Eran dos. Dos y dos. Sábado y domingo. Era esos torneos rápidos. Express, güey. Ajá, express. Pues, el sábado jugabas dos juegos y ganabas los dos, pasabas a, eran, o qué son, cuartos, no, son octavos, cuartos, semifinales y final. Ajá. O sea, cuatro juegos. Y ya, güey, dos el sábado y dos el domingo. Imagínate la, la, la putiza, pues, también. Sí, güey. Y sin condición y nada. Yo me acuerdo que el último juego, no aguanté, güey, ya me calambraba, o sea, ya. Neta que ya. Sí, güey. Pues, imagínate un chingo sin jugar, güey. Y luego dos semanas, digo, dos entrenamientos y ya. Dos y cuatro juegos, güey. Ajá. Y, y no dormir en una cama, dormías en el piso, ¿sabes? También, o sea, no. Y te dijiste, si les pudimos ganar así, quiere decir que no hay mucho nivel. Sí, por eso dije, imagínate si también estuviéramos entrenando cada semana, estuviéramos ya un año, años entrenando juntos. Ay, me metí una putiza. Y nos fuimos a penales, güey. Quedamos una a una y nos fuimos a penales y ganamos en penales. ¿Tiraste penal? No, ya había salido. Ah, ok. Porque me, me, me calambré, güey, y no me sentí, no me sentí a gusto y dije, nada, mejor cambio. Pero me acuerdo esa vez que, quedamos campeones, güey. Y, y nos felicitaron, ¿no? Que los de Hermosillo y la madre, ¿no? Y lo, también queremos felicitar al equipo de Tucson, porque la próxima semana van a ir a hacer pruebas ya con la selección de Estados Unidos y algunos ya los van a jalar y yo, cabrón, no sé. Mejor me vengo a jugar al otro lado y luego, luego. Y sabes que es algo que yo pensé mucho, güey, y que se lo recomendó a varios amigos que se estaban dedicando a profesional, o querían dedicarse a profesional, de que, güey, si nos vamos a Estados Unidos, es más fácil entrar a un equipo allá que aquí. Y pagan bien. Y pagan bien. Pero no, o sea, a mí se me ocurrió ya cuando ya me había dejado del fútbol, pero le dije a varios amigos que todavía querían ser profesionales, dije, güey, ¿por qué no te vas al otro lado? Sí, o puede ser. Es más pelada. Aunque ahorita ya se está poniendo pesadito en los equipos de Estados Unidos. Sí, 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 pero debutas allá, güey, que muchos han debutado allá y terminan jugando acá en México después, porque la rompen allá y luego ya los agarran acá. Es que aquí, la neta, en México fue una de las cosas por qué deja el fútbol. Es mucha corrupción. Como en Club de Cuervos, te lo muestran acá. Sí, güey. Porque tienes que pedirle paro al entrenador para que te meta. No, sí, pero también hay mucho que contactos. Sí, es muy, pues es México, güey, el China. Sí, hay mucha corrupción también en el fútbol, güey. Ah, ok. Los equipos saben a quién van a hacer brillar y a quién no. Y te cierran muchos puertos, también te cierran muchos puertos, pero sí está cabrón, güey. Eso es. Es el drama del fútbol. Yo llegué a vivir poquito y pude ver cosas que dije, no, güey, y tengo amigos. O sea, está duro, pues. Y tengo amigos, ajá, tengo amigos. Y pues más cerca de mi papá, güey. Y mi papá me va a contar unas historias bien cabronas, güey. Que digo, vergas. O sea, está cabrón el fútbol. Está cabrón. Es como cuando dicen de que, ah, pues ser actor, ¿no? Qué chilo, ¿no? Pero pues también es una, está duro llegar a ser de los grandes. No, yo por eso, ajá. Cuando ves debutar a alguien o ves que ha caído, a ver, ese dato pasó por un chingo de cosas. Jürgen Dami, la verdad. Que ahorita es un poquito más fácil, se puede decir, porque le dan más oportunidad a los jóvenes. Eso está chido. Estamos renovando la selección para Mundial Qatar 2022. Que nos salimos un poquito del tema, pero. Sí, nos salimos del tema ya hablando de lo del fútbol, pero igual es interesante. Sí, pero igual es interesante y es lo chido de Platica Tranqui. Sí, como decimos, o sea, no es también nada más hablar muchas veces del invitado, sino también de la plática que sale. Sí, 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 sí. Pues también, pues, yo creo que me gustaría que, pues, nomás ya dieras ese mensaje de que, pues, que sigues aquí, güey. Que la neta. Sí, o sea, que la gente no se, no se desesperen ni se, no, no se, no piense, no piense mal tampoco. Mira, güey, que no suponga cosas que no son, güey. Ajá. ¿Sabes? Que, que, no, que acá, ay, la madre. O sea, reza. Ay, mierda. A veces no podemos decirle todo lo que está atrás de cámaras, porque, pues, no se puede. Ajá. Pero, pues, solo quiero que sepa que, pues, si no llega a salir el Fabio, el Dani o cualquier otro trabajo, no es porque no quieran. O sea, es seguro que seguimos en contacto muchas veces, ¿no? Y vale, a veces no tanto tampoco porque también me tengo perdido en eso. Pero, o sea, es que ahí estamos, pues, no es como que, ah, o sea, de plano ya. Sí, por ejemplo, no tenemos tanto contacto, pero yo sí contigo. Ajá. Porque, por tu papá. Sí, o sea. Tu papá lo veo más ha sido que a ti, güey. Sí, entonces él te actualiza de lo que, no sé. Sí, sí, yo a veces le pregunto, ajá, le pregunto a mi tío, oye, el Fabio, ya me empezó. Él fue el que me dijo, no, anda chambeando ahí, que acá, ah, con razón. Y ahí fue donde, el Fabio es, es muy. Muy, no sé, reservado, no sé cómo decirlo. Sí, es que es reservado el Fabio, mucha gente no entiende ese pedo. O sea, el Pato creo que también me entiende. Sí, 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 pero tú eres más. Bueno, yo soy más. Bueno, el Pato también se va a pasar a ver a veces. Pero, por ejemplo, el Fabio y el Pato tienen algo en común, a veces no contestan mensajes o llamadas. Es muy raro, el Fabio me contesta. Ya tengo la estadística, me contesta una de cada. No, güey, es que lo he dicho en stream. El Fabio parece que sabe cuándo le voy a marcar para salir o para grabar o le voy a invitar a algún lado. Y por eso no me contesta. Pero cuando es algo urgente o algo familiar o algo personal, me contesta. Es el destino. O sea, el mejor ejemplo fue una vez que como algo que te marqué porque me había quedado sin pie en el carro. Ajá. Y me contestaste la primera. Sí, o sea, en otra ocasión igual hubiera tardado en contestar. No, no me contesto. No, no me contesto. Y esa vez que sí era por algo que no tenía que ver con salir o salir. Y me contestó y luego vino al lugar donde estaba y me hizo el paro y me trajo unos cables para... Y me pasó pila también y ahí está, fierro de la madre. Y fue todo rápido y jaja, cabrón. Sí, bueno, por lo menos. Sí, güey. Y a veces que le digo, Fabio, ¿qué onda? Vamos al cine a este fin. No me contesta. O me dejan visto. Me dicen, no puedo. Pero pues la ventaja que tengo es que a veces cuando ya el Fabio no me contesta, ya si veo a mi tío le digo, diga el Fabio que qué pedo. O yo voy a su casa, eh, cabrón, qué pedo, güey. Así vamos de afuera a gritar. Bueno, ahorita por la pandemia ya no lo he hecho. Ajá. Pero antes de la pandemia cuando el Fabio no me contestaba, yo le hablaba al Dani o al Rica o a mi tío de que, tío, ahí voy, me abren, me abren acá, ya llego, ¿qué onda? Y yo en mi cuarto acá y de repente le dije, eh. Abría la puerta, qué pedo, cabrón, qué pedo contigo. Y yo. Y el Fabio, no, pues, qué rollo. Pero pues, hay unos que han de pensar, pues a lo mejor ya no quiere grabar, güey, ya no quiere salir contigo. Es que no es eso. Porque si fuera eso, el Fabio ya me lo hubiera dicho, el Fabio ya me lo hubiera dicho, ya me hubiera dicho, ya no quiero, güey. O nomás quiero salir cuando quiera yo, ya me lo hubiera dicho. Porque pues es mi primo y así nos llevamos, así como él es muy serio conmigo, o sea, muy sincero, yo también soy muy sincero, le digo las cosas como son. O sea, no nos guardamos las cosas, pues. Y, 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 ¿sí o no? Eh, sí. No, sí, todo bien. Eh, pero sí, o sea, yo creo que, que no es tanto el, ah, o sea, no quiero salir, pero pues todo lo que se va juntando y así. Sí, sí, sí. O sea, no se presta tanto yo creo que ahorita para, o sea, para mí no en mi caso, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues yo creo que para los demás dragones tampoco. Y pues nada más eso, o sea, no, no es de que, ah, un conflicto o este. Pero a lo que me molesta a mí, a ver, de, de, pues, de todos, güey. Todos los dragones. Lo tienen en común todos, el Chuy, tú, el Pato y el, el Mexi, el, el Dani, pues poquito. Pero yo a veces les digo, ¿qué les cuesta contestar el mensaje y decir, no puedo hoy? Ah, bueno, sí, es que a veces envía mensaje, tenemos el grupo, ¿no? Donde estamos ahí todos. Es que a veces les mando, ¿quién puede grabar este fin? O quién, o quién, o a veces de que, ¿quién jala ir a este fin? Nomás ir a cenar, a cotorrear, a salir. En visto, güey. Visto. Y sí puedes dar los vistos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y digo, y a veces le digo al Pato, le digo, cuando los veo en persona, al Pato le dije y se lo dije la última vez que le dije, güey, ¿qué te cuesta contestar? No puedo, güey. No creo que no tengas tiempo para contestarme en el mensaje en el WhatsApp. Ah, es que se me va la onda y se está haciendo que, güey. Sí, pero no, se me hace, se me hace, cabrón. Se me junta la agenda, tengo que hacer mi tiempito para contestar los mensajes. Sí, güey. O sea, sí, sí me molesta un poquito eso porque digo, verga, o sea. Sí, pues, o sea, no cuesta nada, nada más. No cuesta nada poner. Nada más batearme. Sí, güey, yo prefiero que me digan, que te lo he dicho a ti, prefiero que me digas no a que me tengas como pendejo ahí esperando. Me lo han dicho otros compas. Es que sí, güey. No me voy a enojar, güey. No me voy a enojar, al contrario. A gusto ya no me quedo. Y ya pues o haces planes. Sí, 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 sí. Que el Fabi ya me contesta siempre. No me contesta al instante, pero sí me contesta al otro día o cinco horas después. De que, ¿qué pasó? No, pues te quería invitar acá. No, pues no puedo. Ah, fierro. ¿Cuándo puedes? No, otra semana, fierro. Ahí está. Ahí lo cerramos. Ah, que así pasa esta vez. Pues así pasa siempre ya las últimas veces. Sí, ya las últimas veces he estado pasando así. Y pues eso, nada. Algo que quieras agregar, güey. Agregar. Pues ahorita no, creo que por ser el primero, pues creo que estás. Ajá, mira, tú solito te chingaste. Ah, güey, o sea, obviamente. Acabas de decir, es el primero. Ajá, sí. Estás diciendo que puede salir en otros. Sí, y lo habíamos dicho antes, ¿no? Que, pues, que lo dijiste tú al principio. Que son podcasts donde puedes reciclar invitados porque también a veces hablar de temas. Sí, como ahorita que repite salir en el fútbol. Sí, obviamente yo, ¿cómo se llama? O sea, sí jalaría de que, pues, hablar otras veces y a esas otras veces hablar de temas. Bueno, unos temas. Ajá, sí, de temas, no sé, así. Sí, yo te digo, agárrate unos tres temas y los tiramos aquí. Y los comentamos, o sea, pero sí, no es como que, ah, o sea, estoy dispuesto a hacerlo. Digo, no sé cuándo, eh, tampoco es como que, ah, sí. Pon una meta de likes y ya. No, 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 no voy a poner una meta de likes, nada. Ah, ok. No, pues igual sí iba a tardar un chingo. No es tan visto, Plática Tranquil. Eh, ah, bueno, diez mil likes. Ah, ya valió bien, entonces. Bueno, no, no, luego lo planeamos. Sí, luego ahí vemos que show. Pero de qué va a haber segunda parte, va a haber segunda parte. Pero sí, ahí con el Alan, ahí no sé. Segunda parte algún día. Algún día. No ponemos fecha, pero sí va a haber. Sí, sí, güey, güey. Y no nomás, o sea, también otros videos, o sea. Sí, pues, o sea, que como dijimos, o sea, no es de que, ah, no estar saliendo, pero pues es como ahorita, ¿no? Que ya es cada tanto tiempo, ¿no? Sí, pero por ejemplo, hoy grabamos tres videos, güey. Sí, por lo menos me van a ver ahí en tres videos. Sí, ahí está. Digo, los que me quieran ver, no los que me odian, pues ya. Que shinguen su madre. Sí. ¿Para qué te odian? Sí, güey. Si no les gusta algo, pues no lo vean y ya. Todo fino, bro. Pero pues bueno, ¿alguna pregunta me quieres hacer, güey? ¿Una duda que te quieras quitar? No, en este podcast no. Es que aquí es de los dos. Pues así como yo te pregunto, yo también, o sea, también le digo a los invitados. ¿Algo que quieras saber de mí o preguntarme o alguna? Sí, pues ahorita ahí creo que sí lo hicimos bien porque, pues ya platicaste tú también tus anécdotas ahí de fútbol y todo eso. Entonces, por lo pronto creo que este ha salido bien, bro. O sea, igual en uno siguiente, pues podemos. Quiero contestar algo. A ver qué te odias. Porque nomás dijiste que estás haciendo prácticas en la uni, pero no dijiste que estás estudiando. Ah. Para que la gente sepa porque lo... Pues siempre preguntan cuando hemos hecho Twitch. Sí, pero no todos ven Twitch. Ingeniería informática, que es básicamente, pues, programar software. Eres ingeniero. Ingeniero informático. Igual que el Pato, igual que el Dani. Ajá. Yo y el Chuy somos licenciados. Ajá, que igual en la cédula, ¿no? Dice licenciado en ingeniería, dice... ¿Neta el tuyo? Así dicen las cédulas, según yo. Licenciado en ingeniería en informática, licenciado en ingeniería en mecatrónica. Ok, ok. O sea, así dicen las de estas oficiales, así que... Entonces no son ingenier... Ah, bro. No, pero aparte ese rollo de la batalla entre licenciados e ingenieros. Tampoco, no quieras que me gusta mucho. Es como que, ah, pues, todos tenemos lo mismo, amigos. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero nomás, ahí se los dejaba porque... Nomás quería decirlo para que... Porque luego... Pero nunca dijo que estudian. No, apedamos el micrófono, bro. Ay, madre. Que se escuche es lo que importa. Yo lo reparo en posproducción y la bestia. Pues no, pero pues eso se escuchó chido. O sea, nunca me aturdió. Pues estoy escuchando todo aquí. Ah, ok. Si el Fai no trae audífonos, Raza, es porque... Se me chingaron los otros audífonos por el video que hice de la piscina con Taki. Si no lo han visto, se los recomiendo. Se me mojaron y volvieron vergas. Esa es una anécdota muy rara de decir, ¿entiendes? O sea, se me mojaron mis audífonos haciendo que... Haciendo una piscina con Taki. No, pues, guau. ¿Qué pedo, güey? Sí, bueno, es una anécdota que... Ok, bueno. Estoy iniciando mi carrera de hot tub. ¿Sabes qué es hot tub? Hot tub. Es una categoría de streamer en Twitch, güey. O sea. Literal que nomás estás en una alberca. O sea, es la que aplicaron las streamers. Sí, sí, sí. La que me habías contado, ¿no? Que aplicaron las streamers para poder... Está chido, está chido, está chido. Luego, a lo mejor hacemos un hot tub con el Fabi. Sí, yo. En Twitch. Sí. O sea, va a ser el top, pero sin el hot. Ni modo, amigos, es lo que hay. Ahí está. Pero bueno, Raza, ahí los dejamos. Gracias por... Me traba la cuesta de veces esta vez, güey. Scooby. Scooby. No, es... Chai. Chai. Y el Scooby, ¿qué quieres? No, una Scooby Galleta, Chaki. Pero bueno, Raza, gracias por acompañarnos en este Plática Tranqui número 9. Ya saben, dejar su like ahí en YouTube. Escúchanos en Spotify. Link en la descripción. Vayan, escúchanos en Spotify, amigos. Prodúzcanos también en Spotify, que está chido. O sea, también... Es lo peor, los podcasts. Yo creo que la gente que sin verdad escucha podcasts, los escucha en Spotify. Sí, o sea, yo creo que también es más por el rollo de... Como te digo, mucha gente lo hace cuando está haciendo otras cosas. O no sé, está en el trabajo. Creo que les recomiendo yo. Entonces, escucharlo en Spotify es lo más práctico. Claro, güey. Que abrir YouTube porque luego hay lugares donde te dicen, ah, no puedes abrir YouTube aquí. Pero Spotify sí. Ajá. ¿Sabes qué es chingón? Escuchar un podcast mientras manejas la carretera, güey. Yo nunca lo he hecho, ¿sabes? O sea, siempre escucho música yo. Vas bien a gusto. Está chido. Pero en carretera me refiero. Ajá, pero en carretera. Sí, pues son cuatro horas. Ponle tú de carretera. Sí, sí, pues también te has tres podcasts. ¿Cuatro, güey? Muy buenos. Sí. Pero bueno, nos despedimos. Yo soy Jixx, ¿cómo estás Juan? Fabi Ruchis. Yo soy Fabi y pues, me gusta saludarlos, amigos. De nuevo. Sigue vivo. Después de la descongelación, la quirogenización. Así que lo más probable es que vean a Fabi. ¿Qué estamos hoy? ¿Cuatro de julio? ¿Cinco de julio ya? Son las doce a mí. Ah, en el cálculo. Ah, en el cálculo. La siguiente vez que se estrene una de Rapi y Furios. Yo siento que están por ag... No, yo creo que en septiembre a lo mejor. O agosto. O a lo mejor cuando tengas... Sí, por allá. Ahí veremos, amigos. Ahí está. Ahí nos guachamos. Cámara. Bye, bye. Sale, amigos. Bye, cuídense.